Conquistadores, el juego de inmunidad comienza en 3, 2, 1, ¡ya! ¡Anit, ¿qué cantas? ¡Nere, mandame en dudas! ¡Payulene! ¡Lobo! Yo me voy a echar tan dos, ya. ¡Lobo al agua perdedor del juego! ¡Segundo al agua, Joaquín! ¡Vamos, que dais seis! ¡No aguanto, eh! ¡Los cuatro cóndores! ¡Andrés, ojo! ¡Y Zeta al agua, tercer eliminado! ¡Va, sabes que me voy a echar rona, chavales, ánimo, eh! ¡Dale! ¡Ai, Aritz! ¡Aúpa, escoita! ¡Torito de escoriata eliminado! ¡Una victoria trascendente, importantísima! ¡Para acariciar la gran final del Conquist 20! ¡No voy a ganar, Andrea, me voy, eh! ¡Aguanta! ¡Mucha suerte! ¡Aguanta! ¡Ganar, Charagua! ¡Solo quedáis tres! ¡Shuban, Andrea y Luisito! ¡El gran Luisito! ¡No puedo más! ¡Me voy a caer! ¡Nos tiramos a la vez! ¡Venga, una, dos! ¡Luisito! ¡Andrea! ¡Andrea, agua, tercera! ¡Luisito, segundo! ¡Shuban, ganador del juego! ¡Loriona, Shuban! ¡Aguanta, Shuban! ¡Lobo, al ser el último del juego, es obviamente el primer duelista! Voy a dar la inmunidad a uno también, que creo que está bastante jodillo, tema, hambre. Lleva tiempo ya sin comer, le noto bastante débil. Gracias. ¡Muy bien! ¡Iseta! ¡Ay, qué bien te va a venir, Iseta! Luisito, lo siento mucho, de verdad, no es nada personal. No pasa nada, ya lo sabía. Muy bien. Lo sabía. Bueno, pues ha llegado el momento, ¿no? El momento de la verdad, de ver si hay sorpresa o no, porque es una asamblea decisiva. Al final, por mucho que sea cada uno, estamos jugando por equipos aún, y se la vamos a dar a Aritz. Pues ya que a Nart le ha dado a Andrea, pues yo le voy a dar a Joky. Pensaba que los chavales iban a votar los dos a una misma persona, y no sé qué hacer. Sí, porque no sé si puede ser más fácil ir cuatro al duelo, o ir solo tres. He dudado ahora mismo un montón, pero te voto a ti, porque estos días te he visto un poquito, igual en las pruebas has quedado peor que él. Aritz, venga, Torri, te pones tu collar ya tercer duelista, y te colocas al lado de tu ídolo. El duelo comienza en tres, dos, uno, ¡ya! ¡Vale! ¡Balaceo! ¡Qué bueno, Lobo! Aritz y Lobo han enganchado el garfio, y ahora... ¡Aritz! ¡Muy bien! ¡Vale, Aritz! ¡Enorme, chaval! ¡Lo tienes ya, eh! ¡En la primera, además! ¡Wow! ¡Sí! ¡Qué buena comida! ¡Buena, Luis! ¡Vale, Lobo, eh! ¡Lobo! ¡No tiramos la soalla! ¡Aguanta el nudo! ¡Dale para arriba! ¡Aguanta el nudo! ¡Aguanta, aguanta! ¡Vay! ¡Gira, gira, 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 gira! ¡No! ¡No te caigas! ¡Hielo! ¡Por la cuerda, eso es! ¡Va! ¡Va! ¡Sí! ¡Vamos, Tobía! ¡Venga, Lobito, eh! ¡No se puede descansar, tío! ¡Ariz, se va por delante! ¡Estás haciendo un duelazo! ¡Vamos! ¡Muévelo, muévelo, Luis! ¡Muévelo! ¡Tienes que sacarlo! ¡Ariz, te falta el último arco para llegar al banderín! ¡Ay, Tobía! Luisito, importante, si quieres soltarlo, puedes bajar, pero tienes que reiniciar. Es tu decisión. Estaba súper enganchado, eh. ¡Venga, va, va, va! ¡Y si aguanta, Tobía! ¿Cómo le va a votar un pie tan grande como tú? ¡Dale! ¡Va! ¡Va! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Tira, Tobía! ¡Ariz! ¡Carador de duelo! ¡Continúas en la aventura! ¡Eso! ¡Suave! ¡Qué bien, Lobo! ¡Sigue, eh! ¡Va por mi madre! ¡Sí, Lobo! ¡Vale, suave, eh! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto, Lobo! ¡Tranquilo, eh! ¡Puedo andar! ¡Estás haciendo genial, Lobo! ¡Perdona, Andrea! ¡Has hecho súper bien, Luis! ¡No he podido más! ¡Has hecho súper bien! ¡No he podido más! ¡Lobo, continúas en la aventura! ¡Luisito, te vas para casa! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Tú, Soriona! ¿Qué? ¡Tú, Velazco! ¡De locos, eh! ¡Qué asco! ¡De locos! ¡Gracias! Hemos hecho aquí Lissetilla y yo, Chef. Estamos aquí, Chef. Hay tanta fruta que ya no sabemos ni qué hacer. Vamos a probar a hacer plátano frito. Bueno, que no hay ni aceite, ni hay azúcar, ni hay nada. Así que bueno. Un poquito de azúcar o algo vendría de perlas. Patatas de plátano. Patatas de plátano. Oye, aún con un aceitillo sería guay, eh. Sí, pero no hay. Yo tengo mentira para probar eso. Va a estar bueno. ¿Eh? Que va a estar bueno, yo creo. ¡Qué gustito y qué placer andar en la cocina! A todos los que nos han dejado sin comer tantos días, les dedicamos esta pedazo de tortilla de plátano. Luego diremos si repetimos o no. ¡Mmm! Oye, pues huele guay. Su punto de sal está exquisito, el aceite bien. No, oye. No tenemos nada, pero está rico. No, no. Pues cada vez está más cerca, cada vez quedamos menos. Ya quedamos siete. Y pues con ganas un poco de saber qué va a pasar en estas próximas horas. Bueno, hoy la verdad que el día es un poco más frío. Y ahora que se ha ido Luis, pues un poquito más. La verdad que quedábamos cuatro pitches, ahora ya solo quedamos tres. Era un chico que nos daba mucha alegría el campamento y la convivencia. Y se va a notar bastante. Pero bueno, al final ya sabíamos que nos tenemos que ir poco a poco. De los siete que estamos, tenemos que ir cayendo. Y lo que dice Ritz, a ver ahora qué es lo que pasa. A ver si tenemos juego ahora o no sabemos. O quedan dos juegos más o no, es que no tenemos ni idea. Entonces, como siempre, a la espera de Correo y de a ver si nos dicen algo Luri y Pachi. Correo, Correo. Correo. Será el último. No. Dirigidos a la gran final. Para el siguiente juego. El final de la aventura se está acercando. Malo sería que se estuviera alejando, pero bueno. Y a Camarón, que se duerme, se lo lleva a la corriente. Hasta ahí puedo leer. Igual, prueba de dormir. Sí, pero ya. Guado, de corriente. Ni puta yo, me da igual ya. Así, por cambiar, igual algo con agua. Por variar. Por variar. Igual algo de corriente. A preparar que nos mojamos. A mí me gusta, pero está frío. A mí no, y encima de la última vez que casi me ahogo y con Ari tuvimos que remontar todo el río y todo, pues otra vez eso no. Pero bueno, que esto es el Conquis y a eso hemos venido. O sea, que ahora lo que se pueda. Y ya está. Yo creo que... Te lleva a la corriente. Lo que quiere decir esto es que hay que estar vivos, al loros y... Vale, Peñoso tiene que dar una pista. El juego igual. El juego... Te lleva a la corriente. Yo creo que es agua de corriente. A ver, en Patagonia de corriente. Como nos ha piraguado así. A mí el agua, como ha dicho Andrea, no me gusta mucho. Pero bueno, a ver qué podemos hacer. Piragua algo de un río. Algún río o algo así, pero a saber. Pueden ser tantas cosas. También puede ser que... Pero no creo que te pongan a esas alturas. Te enteran y que aguantes ahí con la corriente. Y a Camarón que se duerme y se lo lleva a la corriente. ¿Qué quiere decir? Pues esperámonos los Camarones hoy, ¿no? Claro. Se demos lubinas. Me refiero a esos pájaros. Y no toca el agua. Si ganamos el juego, a ver si hay suerte y nos clasificamos a la final, ¿no? Estaría guay. Y a ganarlo todo, Chuby. A buen día. Mira, eh. Todas. A tope. Hay que ganar. Voy a ganar. Hoy te toca a ti. Ojalá. Para el último juego. Para el último. Eso es. Que la corriente no llegue a la final. Como un cangrejo. Conquistadores. Acercaos. Bueno, chicos, ¿qué tal ha sido la vuelta del duelo? Cansados, pero bueno, contentos. Duelazo increíble el que te marcaste. Muy bien. Muy contento del duelo. Y a por todas. Ya te dije que me pillo en el mejor momento de la aventura tranquilamente. Y pues sí, si ese duelo fuera igual hace dos o tres semanas, pues igual no lo haría así. Pero muy bien. Este disfruto. Un show. De un show impresionante. Hombre, esto sí que han disfrutado. Tienes otra cara, eh. Ya traes otra cara. Sí, sí. Ya. Renovado, renovado. Hay dos de lujos, la verdad. Sí, sí. A ver, contarnos un poquito antes de entrar en el lío. Esto os contará. Pues para empezar había pillón de fruta, exagerado, y luego había dulce. Hemos hecho una degustación de tartas y así. Había mogollón de tartas. Está hondo. A gusto, la verdad. Sí, sí. Muy rico. Qué sonrisa. Sí. Normal. Días sin comer y luego comer al final es lo que te da, ¿no? Energía y ahora por todas. Así que veremos. A ver, a ver qué nos depara. Bueno, equipo. Bienvenida y bienvenidos. Al último juego de impuridad. Bien. Bien. El último. Veo que había ganas. Luego no aplaudió, pero creo que está ya como… Necesito acción. La mejor noticia, tú, que podíamos tener. Eso quiere decir que el ganador o ganadora de este juego… Se viene con nosotros al fin del mundo. Ya tiene el billete para la gran final. Aquí y ahora. Ganador o ganadora, primer billete… Al fin del mundo. Primer finalista. A ver, Joaquín, se te ha… Te veo la sonrisa. Hombre, a mí me trae unos recuerdos increíbles. O sea, yo además justo lo viví que… El día anterior estuve a punto de irme a casa en un duelo. Y… Y al día siguiente estaba ganando la prueba y siendo el primer finalista. Viendo a mis aitas después de veintipico días. Y… ¡Buah! Pues se me pone la piel de gallina todavía. Andrea, ¿estás resoplando? ¿Qué? ¿Por nervios? ¿Por la ilusión? ¿Por qué? No, por ganas ya de que llegue y a ver qué tal la prueba. Pero ganas de que llegue ya al tramo final, ya. Tenés la única mujer. Ya. Tengo las respuestas en ti. Este puede ser tu año. A ver, a ver. A ver si les doy pa'l pelo. Hombre, si estás aquí desde luego es porque has hecho las cosas muy bien, Andrea. Bueno… Siempre hay pocas mujeres en la final, ¿no? Pero bueno… ¿Y qué vamos a decir de los cómics? Has hecho el último juego y ya te pones nervioso y todo. Sí, sí. Ahí. Y Zeta, con el subidón, con lo mal que estabas, ahora tienes que tener otra mentalidad. Bueno… Sí, obviamente, no. La verdad es que estaba muy bajo. Ayer, de hecho, tenía ganas de pirarme pa' casa cuando estaba solo ahí, con el sol y así. Y la verdad es que el punch de la noche y todo me ha dado energías. Estoy recargado ya con las pilas a tope y haremos todo para llegar. Es el sueño que tenemos todos. Lucharemos y que gane él o la mejor. Bueno, Anar, Taritz, vosotros cuando habéis escuchado la noticia os habéis puesto a tope. Sí. Ha sido un punch brutal, ¿no? Sí, sí. Veníamos diciendo eso. Cuando estuvimos en el RICO ya decíamos, ya, último juego y duelo. Y seguía, y seguía. Y ya veníamos motivados para una prueba tan guapa que parece. Esto ya es, vamos, el punch final. Bueno, ¿y Lobo? Estoy agotado. Otra vez estamos en la cuesta, Lobo. Es normal que estéis agotados. Pero si hay alguien que ha sufrido y ha pegado subidones, acuérdate de… Bueno, es que no sé ya cuántas contarte. Del Aizcolaris, del Troncoala… Venga, Lobo. A ver, explicarla y según cómo me parezca la haré, ¿o no? Se ha agotado, he hecho polvo. No, pero no te queda nada. Es la única prueba. Es que me da igual lo que me quede. Es que me importa un huevo. Según no como sea la prueba ni la voy a hacer. Pues tú mismo, Lobo. Claro, claro. Tú mismo. O sea, yo he dado todo y ya no pudo más. Aquí hay gente… Aquí hay gente que no quiere ir a la final, ¿no? Exacto. Pues adelante tú. Aquí se trata de estar motivado, ilusionado… Yo estoy ya hasta los cojones, tú. Es otra forma de verlo. Por nosotros no va a ser. Te vamos a animar en la medida de nuestras posibilidades. Claro, pues eso. Y sabes que lo hacemos con todo el problema. Yo voy a abrir la prueba. Si me parece bien, pues la iniciaré y si no, pues… Bueno, pues venga, vamos a salir de dudas. Bueno, pues vamos a por la prueba de inmunidad. La última prueba de inmunidad. Hoy estamos, conquistadores, en la cascada Criado. Esta cascada tiene tres saltos y vais a tener que remontar los tres para llegar a la icurriña que está en lo alto, ¿vale? El primer salto es la trepada de una cuerda. El segundo, superar una red. Y el tercero, la extensión de 50 metros con yumar, ¿vale? Va a ser vertical y ya veis la icurriña que parece estar muy cerca. Pero a la vez va a ser muy difícil alcanzarla, ¿vale? El primero que lo consiga, el primero que consiga llegar hasta arriba, cogerá la icurriña y, por tanto, será el primer finalista de esta edición número 20. Ahí está el primer billete. Dos advertencias muy importantes, siempre. Por seguridad, la red vinculados. No ir vinculados es ser eliminados. No hay término medio. Vinculado, sí o sí. Y la segunda advertencia importante, el juego transcurre por el río. No por las orillas, ni por el monte, ni por nada, ¿eh? Hay un circuito que está muy bien señalizado y, si os salís de él, problemas. Siempre por el agua. Agua, vinculados y, como decía Alur, ahí arriba está un billete para la gloria. ¿Entendido? ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Ah, hay mucho gusto. La verdad que es una prueba... Parece física también, tiene un toque físico. Se incluye el agua, que intuye también que estará fría. Así que sí que tiene buena pinta, la verdad. Bueno, Subán siempre positivo. Muy bien. Y que solo hay tres yumars, así que los tres primeros que lleguen, ahí va a estar. Muy bien. Esto de fijaros tanto os trae... Espero no hacer el chorizo del otro día en la tirolina para arriba. Entre los primeros tres que lleguen a Yumar, estará la opción a ganarle. Está el 10 y soy 7. ¿Entendido? Bye. Bye. A prepararos más y mejor que nunca, porque este es el último juego después de tanto sufrimiento. A por él. Venga, ánimo equipo. ¡Vamos, cargasco! ¡Va! A ver, llegar entre los tres primeros y pillar el yumar. Lo que quiero es hacer una videollamada con mi gente, sí o sí, así que me deja el alma, tú. En esa prueba. Pues me trae recuerdos al juego sin inmunidad con la tirolina y todo eso. Y eso, la verdad que es una prueba que... Vista de fuera por lo menos muy bonita, tiene de todo. Escalar, yumar... Ahora que correr un poco también para pillar sitio y... La verdad que con ganas de hacerla ya. Y encima si ganamos pasa la final, así que loco. Llega con debios. Veremos. A ver, al final yo el yumar en la tirolina ya me queda ahí colgado. Yo voy a intentar llegar al yumar unos tres primeros y tirar para arriba lo más rápido que pueda, pero aquí pesan todos 20, 30 kilos menos que yo, así que van a tirar para arriba muy fuerte. Una prueba muy, muy rápida, sobre todo al principio. Y sí que es verdad que yo soy como un minión, entonces van a ir tirando un poco estos igual por encima, pero bueno, si tengo que pasarles por encima, pues les pasaré. Estoy agotado y no puedo más, tío. Que es el último areón, que no falta nada, tú. Ahora dalo todo y pierdes, es un día. Solo un día, queda un día. Ya está tío lobo, lo más difícil está hecho, va. Venga, aníngate. Venga. Porque hay neopreno, que eso también por lo menos. Sí, joder. Ah, hostia, es neopreno. Todo el frío. Pues no sé, porque el río es muy estrecho y si hay que ir por el agua, pues... Yo no sé si entramos todos. Yo creo que el tramo de llegar hasta el Jumar es demasiado rápido. O sea, es demasiado corto porque es muy, muy corto y... La prueba va a estar realmente los tres que cojan el Jumar. La red va a ser, yo creo que la clave. Si no, hay en el agua un río así y hay tres cuerdas para subir. O sea, ahí haremos tres adelante, tres chupándole el culo al otro y uno por detrás. Y... En cuanto lleguemos a la red, pues ahí nos despartiremos y... Pues eso, un cháverse quien pueda. Le haremos todo, a ver, veremos qué tal nos amoldamos a la hora de correr. Y... A ver, a por todas. Vamos a pillar, intentar pillar el Jumar. Y luego voy a pelarme con estos. Si ya hace falta meter un par de patadas ahí al que esté subiendo a lo mío. Huele a que se acabe esto y que estamos a las puertas de la final. Sí, no, apetecerme sí que me apetecería ir hasta Ushuaia. Pero... Espero que voy reventado. No, no, o sea, con una adrenalina de día último juego, ya nos jugamos todos aquí, pero un poco nervioso yo sí que estoy. Cuando termine el juego de inmunidad ya sabremos quién de los siete participantes que han llegado hasta aquí se habrá convertido en el primer finalista de la edición número 20. Y el resto deberá aprovechar sus últimas oportunidades, elaborar una estrategia para la asamblea o dejarse la piel en el duelo. Y el que no lo consiga se quedará a las puertas de la gran final en el faro de Ushuaia. Esto es El Conquistador del fin del mundo. Episodio 22. No. 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 Pero quizás un poco de unos trato a las límites Conquistadores, conquistadora, por el caudal, por el agua, siempre vinculados En juego, el primer billete para la gran final, el juego más importante de toda la edición Conquistadores, la última prueba de inmunidad comienza en 3, 2, 1, ¡ya! ¡Por el agua! ¡Todos por el agua! ¡Todos por el agua! ¡Hay que vincularse! ¡Todos por el agua! ¡Todos por el agua! ¡Ganarse en cabeza! ¡Ganarse en cabeza! ¡Vamos! ¡Hay tres líneas para una icurriña! ¡Aric! ¡También en la pelea! ¡Vamos! ¡Puta madre! ¡Vamos! 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 ¡Vale! 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 ¡Ya tienes dos días! ¡Gracias, no hay dolor! ¡No hay dolor, no hay dolor! Joaquín, no te fundas, ¿eh? Dígate, no te fundas, estás muy bien. ¡Nas, ayúdate! Tírate para atrás y tira caderazo, va. Tú también, Aris. ¡Vamos! ¡Ya! ¡Venga! Es escaleras ahora, escaleras. ¡Vamos, Aris! ¡Esto es muy largo! ¡Vale, Ana! ¡Venga, Nat! ¡No hay dolor! ¡No te fundas! ¡No te fundas! ¡Venga! ¡Va a esta escalera! ¡Va! Te estás liando, Aris. La cuerda, no te mides. ¡Anar! ¡Ten la cuerda! ¡Suelta lo máximo que puedas! ¡Abajo! ¡Yoquín! ¡Es tuya! ¡Ánimo, Yoquín! ¡Me vengas, me cago de Dios! ¡Vale, sí! ¡Anar, claro! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Ahí, ahí! ¡No ve la pierna izquierda, Joquín! ¡La pierna izquierda, ahí! ¡Arriba! ¡No, la derecha es mejor que ahí un escalón! ¡Joquín, va! ¡Venga, Joquín! ¡Te quedan cinco metros, tío! ¡Lo tienes, Anar! ¡Va! ¡Cógelo! ¡Vamos! ¡Joquín, te quedan cinco metros! ¡Tira con toda hostia! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha por todos! ¡Va! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Por los fiches! ¡Venga, Anar! ¡Venga ahí! ¡Anar, intenta poner los pies! ¡Va, Joquín! ¡Va! ¡Es tuya, tío! ¡Es tuya! ¡Es tuya! ¡A la derecha! ¡Para la derecha! ¡Venga, Arís, Máquinas! ¡Va! ¡Va, Anar, va! ¡Joquín, tranquilo! ¡Joquín, tranquilo! ¡Ana, tranquilo! ¡Ana, tranquilo! ¡Ana, tranquilo! ¡Ana, tranquilo! ¡Ana, tranquilo! ¡Ana, tranquilo! ¡Ahí, arriba! ¡Más arriba! ¡Joquín! ¡Eh! ¡Respira que ya es tuya! ¡Disfruta! ¡Ahora! ¡Disfruta! 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 ¡No, tío! ¡Disfruta el momento! ¡Mira para atrás! ¡Y disfruta! ¡De corazón! ¡Muy bueno, Ayuggi! Ahorab mois! ¡No, tenés de palanca! ¡Subeyan, cojones! ¡Subeyan, ba! Es el puto amo, tío. Es el puto amo. Venga, sube. Oh, no, qué artista, ¿eh?, cómo se lo ha hecho, ¿eh? Aquí tiene los brazos de Mister Prope. Ya está ahí. Ya está, güey. ¿Cómo va, güey? ¿Cómo va? ¿Cómo va, güey? Pijote. Para ahí. A tope, a tope. ¡Ahí está el billete! Vamos. Vamos! ¡Toma! ¡Esa arma! ¡Vaya de nada más muerta! ¡Me cago en 10! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Hostia! Joaquín, ganador de la Prime Unidad, primer finalista. ¡Grande! El juego ha acabado, ¡ahora nos vemos! A mis Aitas, a mi hermana, a mi mamá, a mi Aitachi, que te murió hace poco. A todos mis amigos, a todos Grizzlies, a Huerta, a Euskadería y a los Pitches. Un año más, ganando este billete a final directo, otra final del Kongis, a volver a luchar por la Icurriña, a ver si vuelve a Huerta otra vez. ¡Vamos! 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 Yo me alegro de haberla hecho por la Icurriña. Ha estado guapa, el agua no está tan fría. Tampoco he salido a competir porque iban ahí todos como locos. Yo... Yo la del Jumar... Yo la del Jumar... Bueno, más que eso es igual, es igual hasta que hubiera hecho más que la Nars y este otro, pero... Pero a Joaquín no le ganan, yo creo que no le ganan a la Icurriña. Perfecto. Le he pillado el chupo al Jumar, rápido, apoyándome en la pared. Los ánimos de Andrea y Romo me han ayudado muchísimo. He tirado buenos escalones en la subida y... que aquí estoy. Ojalá ya lo he sentido con este chaval. ¡Qué impotencia, tío! ¡Qué mierda! A mí se me ha enredado la puta cuerda, tío, y no... no me ha avanzado, tío. Ya te he dicho que se enreda tu cuerda, tío. Vale, pero tú... Tenías hecho ahí unos nudos... de puta madre. Menos mal que la he hecho. La verdad que me quedo contento de haberla hecho, porque no tenía ninguna ganas. También me he puesto el último, para dejarles a ellos... Creo que para que he tenido suerte, que al final le he adelantado al chupi, porque no sé qué le ha pasado. Que ha tenido un atascamiento, lo que sea. Tenía los mosquetones así. Y en vez de pillar este mosquetón, he cogido este segundo, lo he puesto así. También he ido a buscar mi mosquetón, que no lo he encontrado hasta que he visto que estaba aquí. Ahí ya he perdido un poco de tiempo. Y luego, ya un poco más para adelante, he querido subir uno. He subido, he subido otra vez. Primero he subido de abajo, he subido más el de arriba. He hecho así y el de abajo estaba ya que ni lo veía. Me he atascado, pero bueno, que no pasa nada y ya está. Joaquín merecido también, lo ha hecho uno de locos. Anarzi y Arizer han llegado. Y bueno, prueba bonita. La red les he ido adelantando, entonces si la red llega a ser pues de 30 metros, pues yo creo que les hubiese pillado. Pero era muy rápida, era muy rápida y al final, pues Joaquín también, aparte es el puto amo, tiene una corpulencia increíble. Un paso de él son tres míos. Entonces yo hago tres pasos y él ya ha llegado ahí. Tiene una arrancada. Pero, hombre, claro. Pero está muy fuerte y se lo merece muchísimo y me alegro muchísimo por él. Tengo que agradecer mucho a Andrea, que es un pilar súper importante de esta aventura para mí. Hemos estado todo el día súper unidos y una gran parte de esta higurriña es gracias a ella. Espero que entre en la final, única representación femenina también y creo que es muy necesaria. Y en la final, que disfrute su primera final del Conquis. Y nada, yo súper contento, súper orgulloso. La quería yo, pero me alegro un montón por él. Me emociona mucho cuando lo he visto subiendo y los demás se han atascado. Ya le he dicho disfruta porque ya era suyo. O sea, que un piche que está ya en la final. Y hay una frase que me gusta mucho que dice que siempre, no siempre que se gana se disfruta, pero siempre que se disfruta se gana. Así que vamos a disfrutar de esta final con toda esta gente que he conocido en la unificación, que ha sido un placer de gente. Y ojalá, Andrea, y luego si es posible también estén en esa final. Pero sobre todo Andrea, quiero que esté conmigo. Yo estoy un poco preocupado porque he sido último. Lo único que espero es que no me manden a casa así sin más. Sería un putadón. Pero bueno, si ya me dan un cien pa' dolo, yo contento. Es lo que hay y listo. Joaquín ha pillado mi calle. Y claro, tenía como su cuerda también encima de la mía, entonces era con su cuerda. Yo creo que sería la mejor calle, ¿no? Yo no tenía agua. O sea, que sin nada, es que el Jumar era igual para todos, ¿eh? Pero ahora, pues su altura le ha beneficiado. Yo a Aris le iba remontando en la red. He empezado suave y yo te he remontado. Y luego miro y ya ha salido antes que yo un pelín y ya he dicho, ya pa' qué voy a sprintar, si no lo voy a pillar. Y me he resbalado. Y Andrea me adelantaba ahí. Cuando un poco le he pillado el truco y ya tenía Jokin a 10 metros así pa' arriba. Y pues era de nuevo la misma esto. Pues al final ya estaba llegando ya al final. Cuando le hemos pillado un poco el truco, al final la experiencia es un grado. Ahora creo que voy a tener que tomar la decisión de a quién pintar la cara. El primer nominado para el último duelo, que es una decisión importante. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Pues que yo sí, yo luego le veo muy desmotivado y hoy ha estado a punto de abandonar otra vez. Entonces, pues sí, voy a pensar un poco en él, pero la que más voy a pensar es en Andrea. Porque, como digo, ha sido mi apoyo durante toda la aventura. Creo que se merece hacer de una vez por todas una final. Y entonces tengo que intentar ayudarle de la manera que sea. Conquistadores, acercaos. Conquistadores, conquistadoras. A las puertas del momento de la gloria. Porque el que ya está en la gran final es Jokin. ¡Aquí! 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 ¡Aquí no! ¡Bien, bien, bien! Le has dado gas, eh. ¡Vaya Jumar, ¿qué te has hecho tú?! Es que ricasco, muy tías. Granésca. Aquí hay un campeón que va por la gloria. La gloria en la historia. Vas a por la segunda y curriña, Guecho Tarra, a igualar el récord histórico de Neko Vanjorenbeke, que aquí se fue llorando. Fue una imagen tremenda. Y ahora eres tú el que está en disposición de igualar ese récord. ¿Qué ha pasado por la cabeza? Yo, aquí en el Conquist vivo, intento vivir día a día. Sí que tengo objetivos un poco a largo plazo, pues como puede ser la unificación o recibir las cartas o incluso la final. Pero siempre ha estado el rum rum un poco de mi cabeza de, ostras, realmente si llego a esos puntos estoy cada vez más cerca de una segunda y curriña. Y bueno, tampoco me gusta mucho pensarlo porque está lejos, pero ahora… Lejos. Ahora ya está cerca. Ahora está la… La final. Estás en la final. Sí, sí, sí. Y te vienes al fin del mundo. Es que todavía no lo asumes, ¿sabes? Casi no asumo lo que pasó hace dos años. Imagínate esto que acaba de pasar. ¡Locura! ¡Locura! Bueno, es verdad que habéis estado ahí los tres bastante parejos al principio. No sé qué os ha pasado, chicos, que os habéis quedado casi ni os habéis subido. A mí lo que pasa es que mido un 70. Cuando llego al Jumar ya… No, esto… Al principio bien, pero en cuanto he soltado ya, se me quedaba arriba y ya… Este ya… Encima que es enorme y con la fuerza que tiene, ha tirado para arriba, vamos. Como campeón. ¿Y Arich? Yo mido un 80, pero… No, a ver, al final… Hemos empezado… O sea, tío, al principio me estaba costando un montón porque tiraba y no me… Tipo, no me estaba haciendo. Y para cuando me daba… Para cuando le he pillado ya un poco el callo… Ya a Jokin le tenía bastante lejos. Sí que he intentado… Bueno, a ver si… Le remonto un poco, pero veía que según él iba avanzando, yo también iba avanzando y ya… Estaba muy, muy lejos y pues ya está. O sea… Darle la enhorabuena porque le ha dado gas… En el bueno, así que… Ha volado Jokin hoy. Sí, sí, sí. Andrea te decía que buenos pies, que es importante ahí. Lo que no sabía yo es que aquí también hacían falta buenos hombros y buenos brazos. Andrea, ha habido una salida ahí un poco… Que me han empujado todos. ¿Han ido a por ti o qué? Sí, sí. Iba como… Iba como un muñeco de una para la otra, una para la otra. Pues no creo que haya sido un azul, ¿no? Luego no. Luego iba más atrás, ¿no? Sí, yo les he dejado a estos… Es que estaba agotado. Pero bueno, al final por Ione, que le dije que iba a tirar para delante… Es a Ione. Ahí te… Pues mira, al final, oye… Y la verdad que tampoco estaba el agua tan fría y yo qué sé. Claro. Y ahora te apetece. Mientras la gente se está dejando la vida aquí en la experiencia de subir… Pues ahora por Ione y mañana ya veremos. Tú vas así y es lobo. Claro, yo sé que estáis… Están muy tensos para saber la otra… La cruz de la moneda. Porque dijimos un billete para Ushuaia y el último… Obviamente tiene que ir al último duelo de esta aventura. Joan, ¿sonríes? Pues ya… Me olía algo ya. Me ha enredado ahí en la red. Putada. Pero bueno, es lo que toca. Pues habrá que ir al duelo. Antes del duelo ya sabíamos que iba a ir Shuban al duelo. Porque se está cumpliendo la… La profecía. La profecía. Sí, sí. Explícalo, explícalo. De la unificación. A ver, a ver. El primer día fueron Shuban y Ari al rico. El segundo día fueron los dos al duelo. Luego fueron Jokin y Andrea al rico. Andrea se fue al duelo. Luego fuimos a Nart y yo al rico. Yo hoy he ido al duelo. Y ayer como fueron Shuban y Z… Pues hoy al duelo. La profecía. La profecía. Shuban, te has quedado ahí enganchado en la red. Has pasado mucho tiempo. Te han adelantado todos. Vale, vale. Por lo que al ser el último, eres el primer duelista, ¿vale? De este último duelo de la aventura. Último duelo. Último duelo. Chubi, máquina… A por él. Vale, vale. Ya tenemos también encima, pues eso, motivación de la final. Así que aquí a no relajarse y a ir con todo. Vale, vale. Jokin, ya sabes lo que toca. No me puedo llevar a nadie al rico, ¿no? No. Hoy no hay compañía en el rico. Hoy te vas tú solo, con tu y curriña. Pero antes, déjanosla un segundo, porque esta decisión es tremenda, ¿eh? Y es tuya, Jokin, es tuya. Tienes que decidir y darnos los motivos de a quién, a las puertas de la final de Ushuaia, de la ilusión de su vida, mandas a un duelo del que puede no volver. Y, Z, te voy a pintar a ti la cara, tío. Lo siento mucho. Te veo como el perfil, igual, más asequible en caso de que salga alguno de los… Piches nominado. Con Anarche tenía unas relaciones y es del compañero del pueblo. Con Arich, parecido. A los Piches no se las voy a pintar. Subo y va directo. Y, pues, te ha tocado, tío. Y si sois alguno de vosotros dos, ya le podéis dar caña, ¿eh? Cago en él. Felicidades. Felicidades. A tope, ¿eh? Y Z en peligro. Ya está. Mañana duelo a competir y a ganar. Y a volver, no pasa nada. ¿Podías intuir que podías ser tú? Sí, sí, sí. Ya cuando habéis dicho que Ushuaia ha perdido, ya pensaba que me iba a pintar a mí. Sí. Así que preparaos ya por todas. El resto ya sabéis lo que toca. Al no haber ganado la prueba, os vais al campamento, nos vamos a ver en la asamblea y ahí se decidirá qué tercer duelista tenemos. Pensad bien lo que vais a hacer en la asamblea. Tenéis una noche larga por delante. Anarch, Arich, Lobo y Andrea, que sois los cuatro que estáis ahora mismo en peligro en relación a compartir duelo. Quédate, Joaquín. Equipo al campamento. Es que erigasco, ¿eh? Mi esquerda. Yo también pensaba que te iba. Ah, tú, Ana. Encima me habían mirado justo antes. Y nos vamos a durar los puntos, así que esperemos que, no sé, pues el duelo serán de tres, supongo. No sé si habrá pase para dos o para uno, al final, así que… Cuando me estés colocando todas las circunstancias. No lo sé. No hay que ganar y volver y a ver cómo va atrás. Y ya, pues lo que toca, a tope viar, a intentar hacer lo mejor posible porque es el duelo más importante y ya está. Y hoy, pues ha estado tranquilo. Mientras, ya mentalizándonos, y a tope, dice tía. Ushuaia. El faro del fin del mundo. Locura. Allí empezó todo. Fue increíble. Veinte años. Pues no sé si tendría tu edad. Cinco añitos tenía yo. Eneco tendría ahí, digo. Veinticuatro, dijo, ¿no? Pues, ¿tú cuántos tienes ahora? Veinticinco ahora, sí. Pues mira, casi. Justo me ha venido un pequeño recuerdo que en mi edición no me acordé de que el premio, por lo menos de este juego, era la videollamada. No sé si habrá suerte de ver a mis aitas ni a mi hermana, pero bueno, sí. Quiero una horita, aunque sea de relax, y ya empezar a pensar en la final porque ahí es donde se acaba todo y se decide todo. Lo que sí te podemos asegurar es que va a ser un premiazo y vas a tener más tiempo, desde luego, que el resto de tus compañeros para descansar, para mentalizarte y para prepararte porque la final va a ser muy dura. Va a ser increíble. Sin duda, sí. La calma que precede a la gran tormenta final. Soriona, ha sido espectacular. Muy bonito, gracias por el espectáculo. A vosotros. Grande. Pues a disfrutarle. Nos vemos en la final. Nos vemos en la final. ¡Vamos! Confiaba bastante poco porque sabía que los chicos y Andrea pues eran ligeritos en general, iban a hacer muy bien la subida. Y luego ya, según he llegado al yumar, me lo he enganchado mal. Y he intentado subir. No subía yo. ¡Qué hostias! Y luego ya pues lo he enganchado bien. En el principio me ha costado un poco, pero le he pillado rápidamente el truquillo. Y nada, y según he podido buscar un par de pies buenos para apoyarme en la pared y descansar, he descansado porque los antebrazos me estaban reventando. Andrea me ha dicho que no me fundan. He intentado gestionar un poquito esa fatiga. Y... Y he llegado arriba. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ves! ¡Ves! ¡Ves, ya que aquí no se puede estar! ¡No, de aquí no, mano! ¡Y yo lo bajo también! A ver, ¿qué? Hacemos rápido. Ponemos este día sabía. ¿Vosotros creéis que esto es normal, llover y quedarte aquí a dormir así? No, pero bueno, pues luego, ¿qué le vamos a hacer? Que aquí así no se puede dormir, esto va a estar toda la noche lloviendo. Si queréis que nos acabamos una pulmonía o lo que sea. Ah, lobo, que es una noche, tío. Pero una noche, pero una noche... Una noche mojándote, tío. Hostia, bueno, vamos a poner una listería a fuego, a ver. Esto es una locura. ¿Puedes dejarnos aquí? Buen Dios, qué barbaridad. ¿Quieres buscarme piedra? Sí, estoy aquí. Cuidado. Cuidado, que tenés aquí. ¡Ah! ¡Ya está! ¡Guau! ¡Guau! Guau, chaval. Qué buenas. Carnecita, verduras... Patatitas... ¡Guau! Premiazo. ¡Premiazo! Pena, no poder compartir esto... Con nadie. Guau... ¡Guau! Sabe a final, que ganas, a reponer energía, dormir calentito porque está viniendo ya ahí arriba, que mala pinta, como esta esto, estos van a sufrir a la noche en el campamento que flipas, un brindis por mi lo primero, por ser el primer finalista, por todos los piches, por mi familia y por levantar la segunda de Curriña, más de suerte, el primer finalista, maravilla, maravilla, volver a disputar una final del Conquist, no tiene precio, no tiene precio, y además, cambiar de sitio, imagínate, si hubiese sido el Carío otra vez, pues guay, pero, pero aquí, en Ushuaia, donde empezó todo, al final, si das de qué hablar, siempre hay gente a la que no le caes bien, es, siempre hay gente a la que no le vas a caer bien, entonces, pues bueno, pues esa gente puede ser lo que hay, lo siento mucho, estoy aquí, habrá decisiones que haya tomado durante la aventura, que no a todo el mundo le hayan parecido bien, por ejemplo, pues sé que lo de Lobo del otro día, o esa decisión de nominar a Subban, va a haber a mucha gente que no le va a gustar, pero bueno, al final, es mi forma de competir también, ahí fue una decisión un poquito precipitada, no la pensé mucho, pero yo intenté quitarme uno fuerte encima, o por lo menos debilitarlo, y no pensé en qué podía afectar a mis excompañeros de equipo, y bueno, a lo que hay. No queda nada, los huevos, mira cómo llevo los pantalones, ya, y los otros los tengo mojados, Dios de mi Dios, ahí, a ver, caliente, échame ahí, agarra la otra punta, a ver, 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 tío, ¿quién es al alto de las esterillas? Pues no veo nada, pero saca la cabeza, ¿cómo vas a ver si tienes dentro? Todos con hipotermia a la final. Así de claro. Ojo ganarás yo aquí. Me ha sorprendido, para bien, por una parte, siendo una faena, que Subban queda ese último, porque no me lo esperaba para nada, de hecho, cuando he llegado al Jumar, he mirado a mi izquierda y he dicho, va, por favor que no esté Subban, y no estaba, y he dicho, va, pues mira, tengo más posibilidades, yo le he pintado la cara a Izeta, porque sabía que como los verdes son mayoría, van a votar algún expiche, y solo quedan o Andrea o Lobo, entonces, el que vaya de esos dos a duelo, creo que Izeta es el más asequible, a priori, en principio, y también creo que, por una parte, como le ven a Andrea más fuerte, el grupo de los ex cóndores va a votar a Lobo para que vaya a duelo e intentar que sea un duelo más asequible para Subban o para Izeta. Guau, está lloviendo, guau, es que se van a morir, se van a morir. Guau, creo que es el primer momento en no sé cuántos días que no me estoy dando en la vida teniendo, solo por estar aquí calentizo. Esto es el conquis, caballos. Esto es el conquis, esto es una puntada. Esto aquí nos vamos a chispear, porque es que va a caer una de goteras. Luego, mucho sube-bajas, ha querido irse a casa, en plan abandonar muchas veces, le hemos estado como equipo animando, yo en la fase unificada también animando para que no abandonase, y pues ha habido momentos que se ha hecho un poco pesado el de estar insistiendo a alguien para que se quede en la aventura. Entonces, bueno, no sé si realmente le motiva o no, hoy mismo en la prueba cuando hemos llegado y ha visto que era de agua, ha dicho que no la iba a hacer. Tío, hay gente que pagaría por estar aquí y tú estás, no, es que esta prueba si es de agua no la hago y tal, no sé. O sea, cada uno sabrá, cada uno tiene sus historias y cada uno... No es suyo, pero a mí tampoco me parece. Bien. Sí, bueno, antes, luego dormí ahí y el tío se apoyaba en la cabeza de mis pies. Y aquí, durmió a ningún día y me pegó un tufo con los pies. ¡Bah! Así que, hoy solito, hoy solito voy a dormir a gusto. ¡Uff! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está, mamá! ¡Yalen! ¡A mamá! ¡Algorta! ¡A buscar el río! ¡A tope! ¡Primer finalista! ¡No! ¡Vaya noche más mala, no! O sea, para mí, bien, pero para los que estaban en el pobre… ¡Guau! ¡Muy en cartero! Vamos a ver Correo Que el mejor premio de la aventura Te está esperando Pues ojalá sea ver a mis editas otra vez Y si no, pues bueno, pues igual es viajar O yo que sé Pues vamos a por ello, ¿no? ¿Ha estado lloviendo? O sea, lloviendo Que yo creo que ninguna noche o pocas noches Aquí abajo ha estado lloviendo Y he mirado para arriba y estaba pensando en mis compis Porque yo creo que me han pasado muy mal O sea, el otro día fue una mala noche La noche justo, mira, Andrea y yo La noche que vinimos aquí Libramos de una buena Porque hizo bastante malo Y yo creo que hoy ha sido aún peor O sea, he pensado lo de que luego haya dicho que abandona Y me da un poco de miedo Porque si abandona directamente Igual tienen que mandar a otra persona a duelo Y en ese caso sería Andrea Porque está en el minoría Entonces espero que no haya abandonado Pero esto no va a dejarme nada Vamos Pues todos estos, pues fíjate donde están durmiendo Y donde han dormido mojándose otra noche Y está lloviendo toda la noche Me voy a casa hoy Ahora iremos a la asamblea y me voy para casa Que me lleven a casa ya de una puta vez Que ya vale Que hay aguantado aquí bastante El champán Me habéis exprimido hasta Hasta los huesos me habéis exprimido Andrea, ¿qué tal? Estamos en la asamblea Estamos en la asamblea Pero algo, aunque se haya dormido por lo menos Se ha hecho un poco larga la noche Pero no, algo se ha hecho No puedo ni moverme, hostia No siento los dedos Los dedos de las manos Y los dedos de los pies Dolor, es que no era ni frío Dolor Nos juntaba con los de Arich Me despertaba temblando Las piernas En yo qué sé Las tengo más duras que dos farolas Del agarrador que tiene que dormir No entrábamos La peor noche Con muchísima diferencia Ha empezado a llover, no sé cuántas veces Un viento con esta película Que no voy a duelo ni nada Que estoy hasta los huevos, Andrea Estoy hasta los huevos Desde el primer día estabas diciendo Que te querías ir, lobo Desde el primer día, no No me vengas aquí con tontadas, por lo menos O el primer día, la primera noche La primera noche, sí Pues eso estoy diciendo, lobo Y ahora sí me estás diciendo Que si te vas a ir sin asamblea Pues que al menos que vayas tú al duelo Si vas y te quieres ir Que no te pires Así sin más Joder No es tan difícil No es tan difícil entenderlo Pero también quiero ir a la final Entiende Partid rumbo a una asamblea decisiva La última Pues ya está chavales, última asamblea La verdad es que no tenemos La decisión todavía Ayer a la noche hablamos una cosa Pero no sé si qué vamos a hacer todavía Así que estamos esperando y pensando A ver qué hacer Y tenemos que ir a mirar por nuestro culo Dejar la afinidad, dejar todo Y no sé, no, qué haremos A ver, al final nosotros Un poco sí que ya nos vemos fuera de peligro Entonces, pues ayer Les comentamos a estos Que lo que hicieran ellos Que nosotros lo haríamos al final Vamos a jugar un poco también Mirando por nosotros Por intentar volver Pero eso no quiere decirse estratega O sea, votemos a quien votemos Nos va a aplicar por un lado o por otro Porque con los dos hemos hecho Bastanta afinidad La actitud de Lobo El primer día también Pasamos una noche horrible Y él dijo ya que quería irse Luego que quería quedarse Ha sido un poco así Luego pasó la movida aquella En un juego con Gigi Bueno, movida Que esto Y también se quería ir Luego se quedó Y pues eso Y ahora vuelto a decir Que él se pira Sin asamblea ni nada Pues sí que es verdad Que a veces le pegan un poco chips Y hoy por ejemplo Se ha despertado que se quería ir Entonces pues en ese sentido Sí que ve a Lobo Más fuera que dentro casi Y eso Entonces eso igual Sí que le puede por ejemplo Perjudicar a él En caso que vaya a duelo Pues me sabe fatal, tío Para eso No te vayas en la asamblea Vete al juego Dalo todo O intenta darlo Pero al menos Yo me quedo, ¿sabes? Y no me pongo en peligro Al final va a volver uno Somos tres Hay mogollón de factores A tener en cuenta Es una decisión jodida Nos jugamos todo aquí Entonces tampoco Hay que decir bien Hay que pensarlo bien Y hacer bien las cosas Puedo desayunito Y ordenador A ver Ok, soy yo, chao Joaquín Soy yo, nada Soy yo, nada Soy yo, nada Cantista Chappellón Joder, pues emocionado ahora Hombre, estamos todos contigo Todos los que estamos aquí Y los que no estamos Va, Kisoo El mejor, el mejor Puedes con todo Dos años después Otra vez aquí Una pasada, Joaquín Estamos O sea, emocionadísimos De verdad Eres O sea, dos años después Si lo vuelves a demostrar Ya no te queda nada Ya sabes que estamos aquí Vamos, los del crossfit Animándote Todos los primos Te escriben todos los días Y te les va a llegar Esa energía Así que seguro Que te está llegando A ver Ha sido Ha sido duro La verdad Muchos días Seguro Mucho frío Os he echado mucho de menos También Una vez de haber llegado Hasta ahí Ya tienes que ir a tope Sí, sí No, no Esto no ha terminado Hay que ir a por la igurriña Sí, sí Va a ser duro Pero Pero a tope O sea Es el último empujón Pues cogen fuerza Para la final Joaquín Que ahora eso es gasolina Eso es Gasolina directa Y a tope Qué ilusión Ayer cuando gané además Dije va Ojalá el premio sea otra vez Veros a todos Y va Y aquí estamos Pues aquí estamos Tenía unas ganas Varias noches me he despertado Por la noche llorando Porque Esto Esto como yo Esto es un petardo Porque había soñado Como vosotros Y Eso es porque estábamos Siempre nosotros También Pensando en ti Y transmitiéndote Joaquín Buenas vibras No se pueden hacer tantas cosas A la vez Desayunar Hablar Llorar Lo principal Comer Ahora mismo Lo principal es comer ¿Eh? Sí Desayuno De puerta Joaquín Y a centrarte en la final Y a por ella Y a ganar A tope A tope Y llegar hasta aquí al final Poder disputar dos finales Es una locura Aquí la verdad que estamos Estoy disfrutando mucho Se me ha hecho muy duro esto Pero ya lo veréis Pero ha merecido la pena O sea Ha merecido la pena Y los paisajes Y todos los sitios Es una locura esto Bueno Vas a tener experiencias Para toda la vida De los dos sitios Eso es Esto es para mí Para toda la vida Y para vosotros también Que estéis orgullosos de mí Pues me tengo que ir despidiendo Así que nada Darles Darles recuerdos A los que saben Por lo menos Darles recuerdos Decirles que Voy a leer las cartas Y que me va a emocionar mucho Y que eso Que os quiero mucho Mucho a todos Que me acuerdo mucho de vosotros Y espero volver a la puerta Con la ycurriña A tope Seguro Por ti no No primero por ti Joaquín A tope Ko eh Eugurre Maite saitu Os quiero mucho Agur 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 Maite saitu Guau 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 Vaya Vaya emoción ¿Eh? Conquistadores Acercaos Bueno primero Bienvenidas Y bienvenidos A la última Asamblea De El Conquistador 20 Del Conquistador Del Fin del Mundo Después además De pasar una noche De perros ¿No? Muy fría Horrorosa Madre de Muy fría Mojada Con viento Pero bueno Si Pero la verdad Que para mi Por lo menos Ha sido Lo que llevamos aquí La noche sin duda Ha sido una noche De mierda Al final Llovía No hay nada Para taparte Poníamos esterillas Y todo No te podías mover Te quedabas duro Frío Un poquito de todo Pero bueno Hemos conseguido dormir algo Y nos quedaremos con eso ¿Y el resto? ¿Qué tal Arit? Rock and roll Chaval Este es El Conquist ¿No? Bueno esta noche Ya ha quedado atrás Y ya lo que queda No debería tener nada Que ver con eso Habrá que enfocarse En eso Andrea Sí ¿Qué tal has pasado la noche? Aparte del frío Stop Sí, stop No sé Pues frío Mal Mucha lluvia Pero tienes ganas Para lo que viene Andrea Claro Uy Estamos pasándolo mal Entonces Ha sido la peor noche Sin duda Bueno Andrea Pensa que ya ha quedado atrás Ya pero bueno Muchísimo frío Mojada entera Y aguantando Mucho peor que en el Caribe Supongo ¿No? Sí Mucho frío Bueno ánimo Porque estáis haciendo Una aventura extraordinaria Ánimo Estamos en la última asamblea Es la última decisión Vais a vivir cosas Muy bonitas Muy pronto Y eso sí Tenemos a las puertas El último duelo Con todo lo que eso conlleva Subán Y Ceta Lógicamente ya están enfocados en eso Porque Lo saben Desde el momento En que recibieron La nominación Y no sé en qué habéis estado pensando En estas horas de vigilia Porque dormir Habéis dormido muy poco Subán Sí No pues en todo En que ya se acerca la final Que nos jugamos todo En este duelo Que es probablemente Lo más importante Que vamos a tener que hacer En toda la aventura Es decisivo Y bueno Y ahí hemos estado Toda la noche Un poco dándole bola Y así Pero bueno Pues intentar ir tranquilo Hagamos lo que hagamos Ir tranquilo al duelo No cagarla Y ya está Bueno Vosotros dos Ya os teníamos bolitas fijos Y los que estáis en peligro Supongo que igual Le habéis dado muchas vueltas Teniendo en cuenta Que uno hoy Se puede quedar fuera Ya cuando en la final La estáis oliendo ¿No Lobo? Pues Andrea y yo tampoco Tenemos gran cosa que hacer En la asamblea Los dos Pues Están cuatro A priori Esperar su decisión No queda mucho Mucho más Hemos visto cosas sorprendentes En las asambleas Muy sorprendentes Y vamos a Resolverlo ya ¿No? A resolverlo Pues Subán Por ejemplo Tú que eres nominado Puedes Abrir Vamos allá A ver Pues bueno Vamos a ir para adelante Con todo Andrea Te vamos a dar A ti el voto Tenemos un perfil Muy parecido al nuestro Y pongan lo que pongan Pues sí que Nos afecta un aporte Nos va a Nos lo va a hacer A los tres por igual Ok Andrea La única mujer Que puede pasar a la final Con un voto Con la primera lanza Curioso ¿No? Pues nada Y Z Vamos a seguir con el tema Bueno pues Al final No es una decisión fácil No teníamos claro Qué hacer Yo sobre todo No sabía Quién Nominar Al final Hemos tomado la decisión De Andrea Nominarte a ti ¿Vale? Así que Andrea A nominar Pues Da igual a quién nomine Ni lo he pensado O sea que se lo voy a dar A Aritz mismo Que lo tengo al lado Motivos ninguno Que tengo que clavar una lanza Gracias Andrea Se te ve con rabia Con tristeza Es lo que hay Que cada uno valore Lo que tenga que valorar Ya Ya está Pero bueno Cuando se criticaba A Yoki Que miraba por su culo Pues igual No había que criticarle tanto ¿Seguimos? Sí Lobo Le iba a dar a ti A Aritz Por lo de esto Pero ya que te la he puesto a ti Andrea Se la voy a dar a Anar Porque como no tiene mucho Esto mucho peso Este voto Bueno Bueno pues Andrea Con dos lanzas Aritz uno Y Anar Zuno Te toca Anar Ya se sabe De la buena relación Que hemos tenido Los pichos con los cóndores ¿No? Y a mi en especial Pues Ya le dije a Andrea Que desde el principio Nos ha parecido Ya lo comentábamos Una tía No sé Increíble Que siempre nos ha intentado ayudar La verificación Mucho más todavía Pero también les dije A mis compañeros Que yo no quería dar Ninguna opinión Sobre esta asamblea Porque al final Los que están en peligro Son ellos No quería influir En su decisión Y ellos nos han comentado Que Preferían durarse Contra Andrea O sea que lo siento Muchísimo Andrea De verdad Me haría ilusión Que también estuviese en la final Muy bien Pues Andrea Que sepas Que nos has ayudado muchísimo Que te queremos un montón Y que te vamos a mandar Y que te vamos a mandar al cuchillo Bueno aparte que La decisión parece que tiene que ver Con vuestra influencia ¿No? Ha dicho Que vosotros le habéis pedido eso No No Si que hablamos de Ellos dos Al final Si que se veían Menos en peligro Porque ya Siendo mayoría Ya salía Que iba a salir Algún Piche Entonces Eso Nos dijeron De bueno Vais vosotros a dolo En ese sentido Si queréis De tener un poco El privilegio De elegir vosotros Lo que creáis Porque al final Os va a afectar A vosotros directamente Claro Y nosotros pues simplemente Pues os apoyaremos En lo que decidáis Y ya está Y por eso Por eso es la pregunta Porque es un ilícito Pero creéis que es más asequible Andrea Que Lobo Que ayer estaba diciendo Bueno Haré el juego Si el aire da por la izquierda Es que estuvimos hablando de eso Pero si que creemos Que si ponen una cosa de Cuerdas Lo que sea Así que vamos a estar Los tres a la par Pero si ponen una cosa De fuerza Luego le hemos bastante dicho No sé a estas alturas Que van a poner Pues sí que apostando Un poco más A lo general Si ponen algo de fuerza Nos va a afectar a los tres Si ponen algo de suspensión Los tres nos podemos defender Y pues ahí va a ser Que gane el mejor Así que bueno Pues algo un poco más Neutro así para los dos Nos falta Aritz Aritz Vais pues bueno Lo que ha dicho Es igual ¿No? Al final Pues Sanart y yo No nos veíamos Tanto en peligro Pues nada Pues eso Tampoco queríamos influir Compañerismo Ha determinado vuestras decisiones Pero en este caso Es la estrategia La que gana Al compañerismo Pues Andrea Acércate Coge el collar Andrea En el peor momento Te podía tocar salir de lista ¿Cómo te sientes? Pues con ganas Con ganas ¿Vas a ir con todo? Y con más Y con más Y con más Y con rabia Sí Bien Te lo veo en la mirada además O sea que tenéis un bonito duelo por delante No lo dudamos Bueno pues el resto Habéis jugado vuestras cartas bien O a vuestra manera ¿Qué significa esto? Que ya tenemos a los tres duelistas Del último duelo Y vosotros sois Los tres finalistas A partir de The Joking Que habéis pasado ya Así que Zorionac Habéis hecho una gran aventura Cada uno con su estilo Anar, Chariz y Lobo Zorionac a vosotros también Zorionac Conquistadores Muchas gracias Bueno ¿Qué? Anar ¿Qué la temporada? No te lo crees Ya dije anoche Que Ya me olía que podía ser eso Pero bueno Escuchadlo Decirlo que no Que no nos lo queríamos creer Pero Buah Es que Increíble Increíble Encima con Arich Que estuvimos el otro día Diciendo a Enrico Que ojalá vivir todas las Etapas de la aventura juntos Y Y pues así ha sido al final En tu videocasting Salías Y yo me acuerdo de eso Soy Anar Tengo 14 años Y quiero ir a Conquis Soy Anar Tengo 15 años Hasta que cumpliste 18 Te pudiste presentar Te presentaste a Gastea Y estás en la final Sí, mira El año pasado me he quedado a las puertas Eso es La votación Lo pasé fatal Es verdad que fue muy duro El verte tan cerca del Conquis Y tal Pero bueno A veces No sé Se puede decir que el tiempo Buena cada uno en su lugar ¿No? He tenido que esperar un año ¿Y dónde te ha puesto? Y me ha puesto en la final del Conquis 20 En Patagonia Es que regasco a todos Venetan O sea, increíble Muchas gracias Bueno, te has puesto tú en la final Gracias Es que regasco, Pache Es que regasco Y lo mismo se puede decir Del Toro Escoriata Sí, pues ayer estaba justo La otra cara de la moneda A punto de irme a casa Bueno, en un duelo Y lo gané Y pues nada Le doy una ycurriña A mi pueblo Que mandamos un año Un embajador Bimby Que lo hizo de puta madre Pero no pudo rematar la faena Así que Por Bimby también Que es Un gran amigo mío Y mi mayor apoyo Igual aquí Voy a luchar por él mucho también Lobo Haciendo historia Pues sí, oye Mucha ilusión De ir a la final Otra vez La verdad que ha sido Una aventura Que me ha puesto al límite Este año Mira que has tenido Altibajos en la aventura Muchos altibajos Muchas ganas de irme a casa también Pero Joder Le agradezco a los cóndores También que me hayan dado Este pase Y la verdad que En la final Sí que le voy a dar todo Una hora ya en tu montaña rusa Solo queda Subir para arriba Ahora es bueno Porque todo lo que viene ahora Es bueno Sí, sí Bueno y bonito Vale O sea que felicidades Ya podéis descansar Hasta el día de la final Pero vosotros duelistas Tenéis otro cometido Todavía antes Hay que pelear Estáis en peligro Uno de vosotros Se va a ir a casa En el duelo Y enfrentarlo a tope Para poder seguir Y conseguir Tener a estos titanes Como compañeros Todavía se puede Vale Hay que creer Ahí Ahí Garra ahí a tope Va a ser un duelazo Pues acampamento Coger fuerzas ¿Vale? Mucha garra Venga aquí Ahí está la cafetera Ya La cafetera Ya está preparada Luego Buenas tardes Tío ¿Eh? Buenas tardes Oye, gracias Senta y Subir Salud No, de verdad que Me lo agradeceré Toda la vida Os invitaré A una buena Costilla O lo que sea Ahí en la bodega De mi pueblo Ya está ahí Se voy a volver Marca todo esto Ya Llorna a los tres, tío Y la anima en día Es lo que decirme El que gane Es lo mejor Pues nada Que estoy Muy agradecido Es que me han mandado A la final Pues la que votásemos A quien votásemos Es una puta Porque le estás Jodiendo Es una noche De perros Y lo que pasa Que sale el sol Y se ve la vida De otra manera También Yo he tenido Muchos altibajos En esta edición Y he estado Al límite Muchas veces Oye, con todo Si me los cargo Mejor Las cosas como son Aquí cada uno Mira por su culo Se arrepientan De lo que han elegido Tal cual Me hace mucha ilusión Ser el cartero De De todos los que estamos aquí Se van a llevar Un chute de emoción Van a flipar Van a flipar Y sobre todo Los duelistas ya Que necesitan ese último empujón Para ver si entran en la final Y ojalá André a este en la final Me cago en la madre Muchas gracias Muchas gracias La verdad es que igual Veo que no hay la misma ilusión De ciertas personas Entonces Me fastidiaba eso Entonces me han rabietado Por eso No porque me hayan nominado Estaba claro Que luego yo íbamos a salir Pero luego ver Que no hay la misma ilusión Desde el principio O esa sensación Me da Por las cosas Que dice luego Pues entiendo Ya que tenga un poco Tristeza O rabia O no sé Yo creo que no se ha cruzado ya Pero bueno Espero que luego igual No sé Se lo tome un poco mejor O sea No soy una persona Así un poco más Pues eso Mirar un poco Por tener en cuenta Todos los factores Que he dicho antes Y decir Entonces yo creo que Eligiésemos lo que eligiésemos Es un palo Es una puta mierda Pero bueno Es lo que hay que hacer Y hoy salí levantado Y han dicho que no tenían claro Que si no tenían claro Porque con Lobo y ya Han hablado de algo Entonces bueno Entonces lo que me da rabia Es eso Que ya lo hayan hablado Que encima Lobo se levante Y diga que se pira Tío Hostia Sabes Que yo me quiero quedar Entonces es lo que más rabia me ha dado Sí pues al final Andrea no se ha tomado bien Su nominación Porque No se lo ha tomado bien Pero bueno Al final también Tienen que entender Que ayer Por ejemplo La semana pasada Me votaron a mí Esto es que dábamos a un artillo Y me caían a mí las lanzas Y hoy pues Justo la asamblea Se ha dado a la inversa Y les ha caído a ellos En general todo Pues acerca la final He dormido fatal He pasado una noche horrible Y eso Y pues al final Pues bueno Voy a irme a casa hoy ¿Sabes? Entonces me da un poco de Pues de Pues de mal rollo Tengo ganas para el duelo Ahora estoy un poco así triste Pero en cuanto de menta El modo competición se me pasa Tengo ganas Ahí viene Ahora viene Joaquín Ahora sí Y en la mano trae algo ¡Espoy Joaquín! Yo he visto que traía Igual He visto mal Pero en una mano la hay curriña Y en la otra Como una especie de bolso Tengo un folio ¿No? Buah Tengo que dar un chute Para el duelo Pero... No llora Y no llora Llora Va a ser Hola chivada Y yo ya llorando Pues yo no las voy a abrir ¿No las vas a abrir? No ¿Por? Porque me tengo que mentalizar Para el duelo ya Y no me quiero poner triste No me he imaginado esto La verdad Pues que estaba hablado Entre Lobo y ellos No sé No me lo esperaba para nada La verdad Pues no he hablado nada Andrea De que te botes a ti Nosotros no está hablado A ver si me entiendes tú Ya no he hablado para nada Si estás picada Pues pícate Pero yo no he hablado nada Con ellos Pero nada de nada Yo sinceramente Espero que vuelvas tú Andrea No me esperabas tú para nada Visto que no se puede cambiar El collar ni nada Pues espero que vuelvas tú Andrea Así que confío Que las cartas te den Toda la fuerza Y que vuelvas tú ¿Has hecho videollamada? Si ¿Qué tal? Bueno ayer Fui al Rico Tenía un entrecote enorme Con verduras y patatas Y una botellita de vino Me han llevado al hotel Donde hicimos lo de spa El premio de spa y eso Y tenía ahí encima de la mesa Tres tostadas Con dulce de leche Con mantequilla mermelada Con zumo de naranja Y un café con leche Y un ordenador Con mis aitas Con mis dos amamas Y con mi tío Y con mi hermana Y yo me he emocionado la hostia Ha sido increíble Tengo aquí como veis también Algo para vosotros Y vosotras Os vais a emocionar muchísimo Este es el mejor correo que viene tú Este sí Este sí que merece la pena tú Sorionac Anarchi Alic Que ya soy bueno Y a Ah no Tú luego también También Finalista Sí Sorionac Hostia que bueno Es primero que yo creo ¿Ves? ¿Ves? Sorionac Ya está Y vosotros tres Pues a luchar A tope A tope Pues nada Aquí tengo el correo Yo no he leído mis cartas tampoco Disfrutarlas Porque esto Solo se vive una vez Es que recasco máquina No le digo nada ¿Qué? No le digo nada Me cago en 10 Finalista del Pongis Chaval Casi nada Y otro guayton Al final Es que es ronco No le digo nada ¿Qué? Me cago en la mar Ay Yo te dije Yo te dije Chaval Llor como lo habéis llorado nunca Te he citado Sin 10 Pues te emociona Ya simplemente Tener Como algo de contacto Con lo de fuera Y así Y Ay Qué guapo este Tío O sea Han escrito todos Somos 20 En la cuadrilla Que ya han escrito Todos aquí Poco a poco Desde el momento Mis hermanos Y mi cuñada Ana Mi hermano José Luis Mi hermano Oscar Y mi cuñada Ana Y Oscar Y mi cuñada Y los sobrinos Mi familia Mi familia Mi mamá Mira, machi, todos. Es una locura vivir esto. Dos años después. Es una locura esto. Así que a ver si culminamos con más de dos años. Ojalá. Pues la primera carta que he leído ha sido de mi madre. Es una persona que la quiero muchísimo. Desde el principio, o sea, desde pequeño he tenido una relación muy buena con ella. No está la imagen. Siempre han estado presente conmigo. Tengo que estar fuerte. De mí no me da fuerza eso, me da tristeza. Sí. Entonces yo ya sé lo que piensan. He visto que gente me ha escrito. Y ya sé lo que piensan de mí. Y si empiezo a leer todo me voy a estar mucho a llorar y no quiero más. Buah, es... Qué locura. Yo pensé que iba a recibir una carta y media y tengo aquí un libro. Lo mejor que me ha podido pasar. Reconviste, sin duda. ¿Qué? 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 Pues de momento mis hermanas y mis sobrines. He leído. Nada, pues me dan ánimos y fuerza. Pues... Pues ahora lo mejor que tengo. Mi familia. Y... Y... La verdad. Ahora que se han ido mis padres. Eso es lo que... Lo que más... Lo que más vale. Estoy muy emocionado. Sí, tío. Es muy bonito vivir esto. Porque al final... Llegar aquí y que tus amigos te escriban... Familia... Es... Lo mejor que te puede pasar. Y es lo mejor que tenemos en la vida. Tengo una mamá de 88 años y otra de 98. Y... No entiendo lo que pone. Porque... Yo creo que nunca la le enseñé a escribir, pero... He puesto aquí las fotos de ellas escribiendo la carta. Así que pone... A mamá Clara... Y... Supongo que pone al principio a Upanarts. Pero... El esfuerzo y la cara de ilusión que tiene. Escribiéndolo ya... ¡Bua! Pensaba que me iba a tocar, pero no tanto. Y ve aquí... Pues fotos de esa gente. Pues he visto alguna de ellas. De iTunes también. De todo. Pues... ¡Ay! A Narty y yo lo hablábamos, que lo único que nos tiraba era la ilusión y nuestra gente pa'lante. Y al final... Aquí estamos, por ejemplo... Cada uno uno de nosotros, pero... Detrás de nosotros hay... Detrás de nosotros hay... Mucha, 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 mucha gente. Y... Y nos vamos a dejar el alma por esa gente, tío. Que me conoció... Que me conoció... En el... En el primer laberinto. Ese que... Por poco... Me voy a... Al Pacífico. Al Atlántico. Pues... Ahí es donde me conoció. Y luego ya... Pues mira... Ya llevamos... Camino de dos años. Ser el mejor hombre del mundo, me pone. Y si no hay programa que lo pueda demostrar. Así que... Va a dar fuerza, sí. Para... Para... Ya es la última prueba. Y... Y sí que va a ir a... A pelear. Qué bueno, lobo. Sí, sí. Qué ilusión, eh. Yo creí que estaba... Como le estaba atarrando... Y era la última. Y la verdad que me he emocionado a él. La verdad que está de puta madre. No, joder. No lo ha muerto. Es un prematio, eh. Es un prematio, eh. Es un prematio, de verdad. 10 segundos. Vale, chuli. Un placer de haber conocido. Un placer de haber conocido. Con mucho ánimo, tío. La prueba. Intentar hacer lo mejor que podáis. Y... Es un fruto placer conoceros. Y... Dentro de nada vamos a estar juntos de nuevo, pero... Pero... Volver, vale. Escucha. Lo que está en... En tu mano. Vale. El resto da igual. Es una máquina. Te los comes. Te los comes. De verdad. O sea, tienes que hacer la final. No, pero... Vinimos en avión juntos, tenemos que volver juntos, eh. Y comer de mierdas y tenernos ahí en Ushuaia a tope. Tienes que volver. De verdad. No, no, no. No, no, no. 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 Venga. A tope, eh, tú. Bye. Hostia, María. Confía en ti, eh. Hostia, de verdad, eh. Cabeza fría, pero corazón caliente, eh. Vamos, hostia. Vamos, Andrea, eh. A tope, eh. Bye. Vamos, Andrea. Luego nos vemos. Estarán más que una carta de la letra que tenía. Estarán bien libres. Dos piches, dos cóndores, dos de Algorta y uno de Magallón. Está muy mal. Uno de Escoriacha. Y uno de Escoriacha. Lo que está claro es que nos lo vamos a pasar muy bien en la final. Vamos a juntar aquí los cuatro con esto a luchar por la Iburriña. Acabo de venir a tope. Ya veamos caliente, eh. Ya veamos caliente, eh. Ha dicho que se la lleve para casa. Lo que no. Esta va a estar difícil, pero bueno, lo intentaremos. Adiós. Espero no volver. Por aquí. En unos años. Estabamos. Eja. Toma. Campo Unificado. Qué buenas alegrías nos ha dado esto. Y yo y sarte. Toma. 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 Nos vamos al fin del mundo. Vamos, los bailan. ¡Duelistas! ¡Acercaos! Joder, chaval. Ahí lo visto, lo visto. La que se ha logrado. ¡Aupa! ¡Bienvenida, bienvenidos! ¡Yepa! ¡Está rica esto! ¿Tú, Shuan, ya has estado aquí? Joder, ya me suena aquí el sitio. Ya te ha pegado el aire ahí arriba, ¿no? Sí, sí, sí. La de buenos recuerdos traes tú, de ahí. Bueno, ya sabéis que es el duelo más importante de todos, porque el que gane o la que gane se cuelga en la final. Andrea, sonriente, me encanta verte así. Es que me he dado cuenta de que estoy en la final. Se parece, ¿eh? Que hemos llegado a la final. Estamos teniendo duelos. Así, en plan, nos demás ha reído para casa y nosotros somos los finalistas. Podría ser por la dificultad que os espera. Sí, sí, no sé por dónde empieza todo, pero estamos en una final, sí. De momento, habéis tenido un momento, para la redundancia, muy bonito, ¿no? Habéis vivido una situación siempre muy especial en la aventura, aunque cada uno lo ha gestionado de una manera, contarnos. Sí, no, pues la verdad que un chute para mí ha sido increíble. Sí que soy una persona bastante sensible y sabía que me iba a tocar, pero ha sido ver la carta y ya te desmoronas. Te da un chute, pero te revuelve mucho. Vale, vale. La verdad es que ya cuando he visto a Joaquín llegando, ya casi he empezado a llorar, porque le hemos visto, ¿no?, que llevaba cartas. He empezado ya a leer el mensaje de mi mamá. Luego ahí está, cuadrilla de Sarauts, de mi cuadrilla de mi desde siempre también, que me han inscrito dos verchos y nada, a por todas, a por ellos y daremos todo ahora con la energía cargada. Y Andrea, ¿tú con las cartas cómo has gestionado eso? No lo he leído. Ya, ya. No te has animado, ¿no? No. He abierto para ver qué gente me haya escrito y no quería leerlo porque me iba a emocionar mucho y mi cabeza luego iba a estar más en casa que aquí y ahora mismo tengo que luchar por esto y luego ya las leeré. Gane o pierda, pero prefería leerlo luego para no venirme más abajo. Andrea, en estado puro hasta el final. Bueno, el objetivo va a ser coger los tres banderines que veis para poder ganar el duelo y, por lo tanto, estar en la final. Tiene dos partes. En la primera vais a tener que pasar la tirolina horizontal, coger el primer banderín, llevarlo al punto de salida, coger el segundo banderín y lo mismo. Cuando tenéis los dos banderines, os soltáis y bajáis corriendo por fuera del estandarte para bajar hasta abajo y coger la cuerda vertical para ascender hasta el tercer y último banderín. ¿Vale? ¿Claro? Muy importante que, en función del sorteo y el color que tengáis, cuando lleguéis a la vertical, agarréis la de vuestro color, ¿eh? Porque puede ser dramático. Lo veréis bien. ¿Vale? ¿Qué os parece, Joan? Parecido al tuyo, pero tiene lo suyo, ¿eh? Sí, sí que tiene un toque, pero tiene ahora esto extra, que es el Liumar o lo que sea. Así que, no, la verdad que sí. Tiene buena pinta. Creo que los tres estamos aquí también capacitados para lucharlo y para que esté bastante reñido. Y bueno, ya se verá, pero va por todas. Ve, veis. Y Zeta, ¿qué te parece a ti? Me gusta. La verdad es que es una prueba muy física. Me parece que va a ser muy largo. Habrá que gestionarlo bien y hasta que no cojas el banderín del Liumar, porque creo que se va a hacer lo más difícil aquí, pues será ahí donde habrá que agarrar y darlo todo. La verdad que este Conquis de leyenda no defraude ningún episodio porque pensabais, quizá puede ser un duelo de fuerza porque en cuerdas, Andrea, toma cuerdas. Pero además los tres creo que sois muy buenos en este duelo, con lo cual ya más no se puede pedir. Andrea, ¿cómo lo ves? Bien, interesante. Creo que va a estar muy reñido y la verdad que me gusta mucho. La tibarina parece larguita y eso me gusta y el Liumar le daremos caña porque no sé cuántos metros son de cada cosa, pero a muerte. Unos cuantos se ve, ¿no? Si lo pienses. Va a haber unas cuantas vueltas y tenéis que estar preparado para ello. Hay que gestionarse bien. El duelo más importante del Conquistador 20, del Conquis del Fin del Mundo. Muchísima suerte a los tres. Y ahora el sorteo que también es importante. Venga, pues os acercáis. Andrea, azul. Azul. Tu color. Cuando van morado, zeta y zeta, amarillo. ¿Vale? Vale. Y zeta, le dengo susuas, ¿vale? Sí, vale. ¿Tú cuál te ha tocado? Morau. Venga, suerte. Venga, ánimo. Venga. A bañarte. A bañarte. Creo que va a ser una prueba muy dura. También creo que al final será largo y habrá que gestionar las fuerzas bien. utilizar la cabeza y ser un poquito mejor que los dos para conseguir los tres banderines y ganar. a bañarte. A bañarte. A bañarte ni fuera, hay que jugar y ganar. Antes de la final también. Bueno, por eso no lo pienses ahora. No vale eso también. Que me fui. Ya, pero está. Hoy no, hoy no, hoy no. Hoy me dejé el alma. Esa es la idea. Única mujer aquí peleando con todos estos. ¿Qué tienes ahora en la cabeza? Ganar. Ganar. Sí. Pues venga. Es una prueba bonita. El limar no me gusta tanto. Ahora aquí lo digo, he confiosa. Ahí no lo iba a decir. Pero voy a darle gas. No me queda otra. La tirolina es muy larga. Además es ir, volver. Al volver es ascendente un poco también. Igual si hubiese estado aquí Lobo, pues sí que tendría ese plus más de tranquilidad. Bueno, pues está Lobo. No sé si hoy iba a volver uno, si van a volver dos. Pero lo dicho. Pero bueno, que es la decisión que hemos tomado. Asumíamos cualquier riesgo. La elección fue a Andrea. Yo tenía dudas de quién cogerle. Y ahora que a ver si hemos hecho acertado o no. A Chuban sí que le veo mejor que a Izeta. Pero vamos, que voy a darlo todo. O sea, me voy a desfondar o me voy a desgastar. Me da igual. Pero me voy a tomar como si fuese una final. Podría ser tranquilamente una final. Así que no quiero imaginar lo que será el final. Pero bueno. O sea, me gusta muchísimo la parte de la tirolina. Porque el paisaje y todo, y estar a tantos metros de altura, está guay. Está guay. Sí, con Incentilla ya hice al principio un duelo de tirolinas. Que fue algo así, pero modo light. Que en esa me ganó. Entonces sí que creo que va a ir también fuerte lo de las tirolinas. Si ya entras en la final después de este juego, yo creo que ya te tienen que tener respeto y todo. No se lo voy a poner fácil, pero Chuban es una máquina. O sea, lo sabemos todos. Es una puta máquina. Tendrá 18 años, pero el chaval viene fuera de serie. Luego ahí arriba a lucharlo. Ahí me voy a poner modo ya on fire y ya está. Ahora mismo, pues bueno, un poco nervioso sí que estoy. Pero bueno, es normal yo creo. Me estoy jugando aquí el peló y el pase a la final. Así que es importante también. Y si nos vamos para casa, pues lo he dicho. Orgullosos de lo que hemos hecho. Y también de ir en un juego así porque no depende de la suerte o de lo que sea. Depende de ti. Es una prueba muy bonita, la verdad. O sea, que te quiero decir que no es nada de suerte ni nada. Que si lo haces mal y das para casa, pues tienes que estar contento también y orgulloso. Que lo ganas, pues es un probón. Y ya está, tío. Que pase lo que te ha que pasar. Pero voy a ir con todo. Tengo muchas ganas de hacerlo. Aunque la noche de hoy ya ha sido una puta mierda. Me noto bien de energías físicamente y así. Así que a tope, a tope, a tope, tío. A tope. ¡Vuelistas, dirigíos a la tirolina! ¡Vuelistas, dirigíos a la tirolina! ¡No sabéis que para siempre! Recordad lo importante que es este duelo. Claro Chuban, atacando ya el primer bandera. Anderina, Andrea también. Chuban en cabeza, Andrea, segunda. Miseta, banderín. Duero espectacular, ¡vamos, trío! La final está en juego, ¡vamos! A colocar ese primer banderín, ¡vamos, chicos! Muy bien. Chuban, vale, banderín. Amiguitona. ¡Vamos! 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 Andrea, por el segundo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajuelistas! ¡Tendréis la final delante, ¡vamos! Chubana, por el segundo. ¡Asegura! ¡Vamos! 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 Andrea, el segundo. ¡Vamos! 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 ¡Por mi madre! ¡Por mi familia! ¡Por todo el mundo! ¡Hostia! Esto no chuta tú, mi Dios, me he visitado. Vamos, Iván, Andrea, vais muy igualados, eh. Vamos, Iván, Andrea, estáis a la par ahora casi. Usted te ha cogido el segundo banderín, venga, vamos. 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 Segundo banderín para Andrea, que tiene que bajar ya a buscar la línea vertical. Bueno, habrá que lucharlo. Iván, segundo banderín, a la cuerda vertical. Vamos, vamos, corre. Vamos, vamos. ¿Cómo voy a cacer? No me acuerdo. Si no va, tío. No va, tío. Vamos, señor. Hay que colgar el banderín, venga. ¿Cómo has hecho, Andrea? ¿Puedes? No. Tampoco. 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 Bien, bien, bien. Iván, segundo banderín, a la cuerda vertical, vamos. No. Vale, 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 vale. No te vemos cómo va esto. ¿Se me ha atascado aquí? ¿Cuánto? Esto va a ser más duro. ¿Puedes? No sé. ¿Dónde está la vida? Queda con la cuerda Es tu pirata Es tu pirata Es tu pirata Esta mierda Vamos Andrea en camino hacia el tercer banderín Tercero y último Andrea vamos Es que estoy jodabundo joder ¿Dónde está? Es tu pirata ¿Estás bien? Joder Es tu pirata Es tu pirata Andrea y Xubi recta final rumbo a Ushuaia Es más largo que yo cabrón Ya Me tengo que ir enrollando Me habías duto la mano ya Voy y termine Vale Vamos Andrea vamos Xubi No 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 Espera al otro lado No 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 Nada No 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 Vamos, Izeta es técnica, tienes que salir de ahí, si no, entonces está perdido, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Xubi, Andrea, Izeta se está pisando los talones, venga, no hay que confiarse, ¡Vamos, Xubi! ¡Xubana, 5 metros del banderín, Andrea, unos 7! ¡Venéis ahí, la final! ¡Vamos, Xubi! ¡Vamos, Xubi! ¡Lo tienes muy cerca, Andrea, tú también, no hay que parar! ¡Vamos, Xubi! ¡Vamos! ¡Vamos! Suban Último va a venir Finalista del Conquist Vamos Andrea, esto no ha acabado No te rindas Giseta Estaba por tiempo ¡Hostia! ¡Joder! ¡Andrea, sexto finalista! ¡Loriolac! ¡A la final! ¡Duelo finalizado! ¡Ahora nos vemos! ¡Tudo finalista tío! ¡Dios! ¡Buah! Increíble, muy contento ya Cuarto duelo Seguimos Y vamos, no podía estar más contento ahora mismo Solo que me están dando una chufla ahora que no puedo conmigar ¡Venga, chita, sube! ¡Sube, hostia! ¡Por tu familia! ¡Por todos! ¡Venga, hostia! ¡Va! ¡Venga, tú puedes goder! ¡Venga, hostia! ¡Venga, hostia! ¡Venga! ¡Venga, hostia! He pegado una al principio ¡Venga, vamos, máquina! ¡Va! ¡Venga, choca! Me controla el palo por aquí, también, por la cuerda Pero es que no podía más, está haciendo mucho daño Me duele un montón. Que no podía ir más rápido, joder, y él tiene más envergadura. Entonces, cuando él le daba, pues subía mucho más. Al final es más alto que yo y su brazo le daba más. Es que yo tenía que ir poco a poco. Me duele las manos un montón. Ya está, se ha acabado ya la aventura. No ha podido ser. Ha sido una pena, lo veía ahí, pero bueno. Lo que toca, ¿no? Han sido mejores. Darles enhorabuena, que disfruten de la final. Y yo he vuelto a la casa ya. El IZ han hecho algo bueno. Que a mí no se me ha ocurrido, que ha sido subirse al árbol. Para poder tirar. IZ se ha caído, pero a Xumán le ha salido bien. Al tirar con el árbol, pues es que yo quedaba muy aquí y no podía. Ya está. Sí, sí, Andrea. He estado, tío, todo el rato. Detrás, detrás, detrás. Y también es en parte lo que me hacía no parar. Porque ya de vez en cuando paraba, pero veía que Andrea seguía. Y entonces esto también hacía que yo tirase. Porque si no, como no sabíamos si llegaba solo uno, llegaban dos a la final. Tampoco nos apetecía arriesgarnos. Y eso. Ya cuando ha cogido el banderín ha sido como... Y cuando Pachi ha dicho que se iba a un finalista, ha sido como... ¡Buah! Increíble. Tenía una perspectiva diferente a ella. Me ha demostrado que no es así. Así que contento y habrá que seguir dándole caña y a ver si tiene suerte y disfruta de la final. Que al final, después del cuarto conquisto o lo que sea, le ha llegado. Me da pena, ¿eh? Porque quería ir a la final, tío. No... ¡Papá! 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 Conseguí el récord también al finalista. Bueno, al finalista, el que consigue la currilla más al conquistador más joven. el récord está en 19 años así que este año voy yo con 18 pero al final he podido disfrutar de algo guay también, ¿sabes? lo voy a tomar como que es mi final y ya está me da pena irme pues de lo que me ha costado llegar hasta aquí que al final lo he conseguido es como cerrar ya una etapa de todo el Conquist encima tampoco creo que haya sido el camino fácil de sin duelos y así me he caído y he cogido una hostia grande pero bueno no pasa nada no me duele nada así que una pena de que esté tan cerca a la final y no podré disfrutar pero bueno así es la vida es lo que toca yo también he sido un jabato ha sido como un apoyado mío en toda la aventura y me da mucha pena también que se pire más no podía hacer porque me había dejado la vida y más no podía hacer pero si al final entonces papi es perder joder tío finalistas vamos vamos go let's go has rito otra vez Cuba joder hacía que no venía aquí un siglo macho la madre al final aquí estamos aquí estamos me cago en diez bueno pues será a pesar de los altibajos y lo duro que se me ha hecho esta aventura este año tú ha sido dura muchísimo más que mi edición pero muchísimo más la verdad que me he emocionado y contigo Gigi que pensaba que a lo mejor no tenía carta tuya y al fin era la última y la verdad que la que mejor se ha sido la mejor cartas ya han dado fuerza la energía esa que nos faltaba ya nos ha dado para la final el mejor cartero el mejor cartero chaval estar en la final es un orgullo para mí y llega para mi gente también porque me lo han me lo han comunicado en las cartas que hemos leído hoy que están muy orgullosos de que estemos en la final era mi ilusión llegar a la final porque como ya llegué en la final hace doce años decía yo madre pues si llego a la final nada más que solo llegar ya sería pues lo máximo casi para mí ganar ya como no lo veo tan difícil pero pero llegar a la final pues yo que sé mucha ilusión o no sé cómo decirlo vamos se ha cumplido el sueño del niño ¿no? del niño que que quería estar en el Conquis que quería pasar todos los días del Conquis y que su aventura quería vivirla al completo y eso voy a hacer ya cumplí el sueño viniendo aquí pero es como ratificarlo ¿no? es decir estoy en la puta final del Conquis ¿no sabes? es como algo increíble que llevas soñando toda tu vida y ahora mismo estar aquí o sea yo hace un mes dos meses ¿no? pagaría una millonada por estar aquí yo como no vuelvo a Andrea me voy a rayar bastante pues no sé si le han hecho un poco la cama o qué ha pasado pero no sé es algo raro pues no sé no me lo esperaba porque la estrategia que estaban siguiendo últimamente era votar a alguien en principio a priori más flojo para ir a duelo e intentar salvarse y a priori pues eso Andrea entrena mucho más es una máquina bueno luego también ayer se hizo un duelazo llevo una aventura buenísima haciendo unas pruebas buenísimas pero yo precisamente me esperaba que votasen a a low Andrea ha sido mi equipo pero el Chubi tiene 18 años Andrea ha estado ya aquí un montón de veces en el Conquist no me daría igual que viniera Andrea o Chubi duelistas acercados finalista bien es que el equipo es que digasco enorme tío mal ha hecho deja las cosas Chuban entréganos ese collar y el collar sobre todo eso es venga traes aquí voy mal ha hecho muy bien enorme tío disfruta de la final eh tú estamos fuera tío no llores Chubi 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 no llores tío disfruta ahora vamos a hablar tranquilamente pero Sorionac lo has conseguido un duelo más 18 años no habías nacido cuando cuatro locos estuvimos por aquí dando guerra y tú sigues dando y vas a dar guerra en esta aventura la verdad que estoy flipando por todo lo que he conseguido y como lo he conseguido y eso sí mal porque estoy sin palabras todavía asumiendo que soy finalista la verdad que cuando he venido al duelo pues obviamente el duelo está guapo y me molaba pero estás aquí con otros dos jabatos y ya está al final no hay que relajarse saber que voy para la final saber que todo lo que he conseguido ha valido la pena y un chute muy gordo me da mucha pena que Iseta no venga conmigo pero bueno eso es lo que toca y dedicaré la icurriña si la consigo eso es tío eso es te vas a leer ese nombre pero yo también te quiero con Iseta desde el principio andábamos ahí ya el primer banderina y claro todo el duelo a remolque es muy complicado pues sí es difícil al final al principio me he tirado como ellos y ellos han ido mucho más fácil y ahí ya me han sacado ventaja y he dicho bueno yo hago lo mío tiro 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 he ido poco a poco poco a poco luego he agarrado en la segunda un poquito más porque veía que estaban un poquito justitos igual sobre todo le veía a Chuy sufriendo más a en realidad le veía en la tirolina fresco y luego bueno ya he bajado toda hostia me he colocado en el yumar y he dicho pues si todavía están aquí luego pues he ido poco a poco poco a poco iba remontando les veía ahí me veía con fuerzas he seguido tirando 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 pero va había poca cuerda necesitaba más para remontar y no ha podido ser o sea a la altura de una final habéis estado vosotros también así que chapo cerio naca a los tres que regasta y Andrea como te has sentido pues bien la verdad que la primera el primer trago me he notado muy bien luego he bajado corriendo que casi yo he pensado que me caía de borros y sí que es verdad que al principio nos ha costado bastante arrancar había un árbol los han apoyado y les he visto de repente al lado mío y Zeta se ha caído del árbol y sí que es verdad que Xuvan aparte de ser un jabato pues la envergadura que tiene el brazo pues claro él tiraba para arriba y remontaba yo tenía que tirar remontar tirar remontar y le miraba y le decía en plan que cabro pero aparte pues es un titán y lo ha hecho mejor que yo o sea que Torionac y a disfrutar de esa final en alguna ocasión has llegado a decir el Conquis no es para mí te quedaste en puertas de una final luego has sufrido siempre has competido siempre pero lo que decíamos el Conquis no conoce ni de amigos ni de enemigos esto es muy duro y lo que tengo que decirte es que estás en la final Torionac Andrea sexta finalista Torionac Andrea Pachi y yo nos hemos dejado la voz diciéndote que eras finalista te lo hemos gritado te lo hemos gritado ya lo veo ya lo veo no nos hagáis caso dame seco ya yo no oía nada estás en la final que ricasco joder dale a todo como te sientes guay increíble increíble voy a leer las cartas ahora cuando vamos a leer las cartas de toda tu gente es que ricasco de toda tu gente no me lo creo Andrea ¿cómo crees que te va a recibir Joaquín en la joder encantado en el campamento encantado habéis hecho casi toda toda la aventura juntos habéis ido de la mano no te pudo llevar al campamento rico cuando él se clasificó pero bueno yo creo que se va a llevar una alegría ¿no? sí decíamos que a ver si como empezamos la aventura juntos a ver si la terminábamos juntos y nos comíamos unos alfajores de chocolate bueno unos 50 nos íbamos a comer y yo antes me ha mirado y me ha dicho venga que tenemos que volver juntos así que bueno la verdad que me alegro que esté él pero espero este año llevarme yo la curriña que no se la lleve a ver claro tres pitches tres cóndores una mujer cinco hombres seis super conquistadores ahora todo lo que os espera es bueno hasta que empiece la competición final la más dura de vuestra vida así que disfrutarlo hacia un campamento en el que vais a estar felices ¿vale? sorión 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 despedíos ya lo siento está tranquilo tú chubi canai chubi campo amado ¿eh? disfrútalo que te va a echar en menos ¿eh? te va a echar en menos disfrútalo y a darle canela y ya sabes campo ampa lo que quieras tío que tiene el botón camillas ¿eh? mochilas Andrea para preparar la batalla final la más grande de la historia y a ver esas cartas ¿eh Andrea? sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ya me puedo echar a llorar del todo yo no paro yo llorar pero bueno venga bicote agur finalistas agur finalistas agur no me lo creo porque ha sido muy duro muy disputado le veía a chubar y en un momento no sé le he dicho yo en plan oye y si cogemos una churina a la vez y así entramos los dos no me lo creo encima la última vez me fui en el duelo antes de la final y sí que tenía como esa espina de decir pues no creía que me pasara lo mismo obviamente ¿no? y luego cuando han gritado yo no les he oído que era finalista ¿tú lo has oído? ¿sí? y ya cuando me has dicho cuando nos hemos juntado de bueno me pasa en la final no sé qué me queda un poco de no yo no he oído nada yo no he oído nada le he oído a él ha gritado y yo cuando he cogido la delio pues me he echado a llorar pues bueno segunda ¿qué te voy a decir? espero llevarme llora y curriña que también me gustaría así no que se la llevara Jokin obviamente pero que si de los cóndores se la llevara Shuan yo creo que es el que más merecido lo tiene la verdad si esto era la prueba vamos la final va a ser te va a desgastar el chiqui ¿eh? como te quiere es que desde el taxi estuvimos juntos y al final se ha creado un vínculo muy bueno hombre los cóndores habéis hecho un grupazo habéis sido familia desde el principio nosotros también nos metíamos un poquito de caña con eso pero habéis sido uno todo el momento sí la verdad es que desde el principio nos encontramos un grupo joven no sabíamos si éramos equipo o no no lo de siempre ves a once jóvenes y tal y piensas igual no se paran igual no luego ya todos éramos una piña todos pensábamos igual íbamos juntos yo me acuerdo siempre de esta visita mirando ahí buscando el euro ¿te acuerdas? y oye me gusta tanto ver hoy en el momento más duro verte la sonrisa aflorar que eso habla mucho de ti ¿eh? porque pasaste un momento muy malo luego también pasó lo del toro y se te juntó todo ¿no? sin comer es que al final hemos pisado mucho con el comento pobre muy pobre ¿no? y poco el rico y al final ¿no? de eso te pasa factura en el toro cogí una hostia bastante bonita la verdad y luego pues el punch que me dio y el premio de Chuy pues fue ya lo que me sirvió para recargar pilas y ahora pues como digo siempre aunque pase lo que pase siempre hay que sacar una sonrisa hay que estar orgulloso yo siempre digo si en una de estas en una prueba de estas vas al final si has dado todo y te han superado te han superado ya está contento con lo hecho ahora casita y a disfrutar de la familia y los amigos también toda la gente de Gastea que te apoyó que desde luego ha tenido muchas semanas para disfrutar de ti en la aventura prácticamente todas bueno ¿quieres mandar algún mensaje a casa que todavía tenemos tiempo pues sí a ver quiero decir que les quiero mucho a mi familia y nada a todos los amigos a toda la gente que me votó muchas gracias por dejar de vivir esta experiencia y que espero que no les haya defraudado ¿y el Bercho o qué? ¿el Bercho? no sé ni dónde está con tantos papeles a ver a la final de la chapelgueta de Bercho Laris igual no hubieramos entrado pero aquí has brillado con luz propia eres un chaval de 10 y ahora sí pues es el momento de la despedida buen viaje nos vemos en el debate y disfruta también de pues ahora con la familia de toda esta experiencia tan increíble que hemos vivido juntos eso es es que ricasco a ti a ti quererte agur 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 Iseta agur cuando seguí uepa que me mato adiós adiós problema y estamos muy bien muy unidos y creo que no podrán con nosotros hay un chico que se quiere pelear aguanta ahí eh a ver no 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 Me siento uno de los más fuertes del equipo. La verdad es que esto es una mierda, por mi culpa vamos ahora al muy pobre, no me aclaréis tan fácil. A ver si vuelve Andrea. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Qué ha sido? ¡Yumar con tirolinas! ¡Una revista! ¡Una locura! ¡Ya está! ¡Finalista! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡No lo creo! ¡Por fin! ¡Qué buena! ¡Más triste! ¡Ay, campeona! ¡Eres una campeona! ¡Joder! ¡Ya sí que les tengo duelao más! ¡No! ¡Va a ser una locura! ¡Era una final tú! ¿Quién ha ganado el duelo? ¡Sí, yo! ¡Ay, yo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué ricasca! ¡Ya lo siento, eh! ¡Vamos, por cierto! ¡Nos vemos con una ilusión! ¡Ya estamos! ¡Los seis finalistas! ¡Esto sí, eh! ¡Abrazo grupado aquí! ¡Quien ha ganado el duelo! ¡Estra y strafe! ¡Un sueño! Y una chica en la final! ¡Maquinón! ¡Muy guay! ¡Mas o menos queríamos que vinierais los dos! ¡Has estado muy peleado, eh! ¡Ya te digo, eh! Un sueño que llevo mucho tiempo persiguiendo, entonces al final pues sí que este año venía bastante derrotada en el sentido de decir bueno pues hasta donde llegue llegaré y tampoco le voy a dar más vueltas, voy a vivir el momento cada día y no voy a ponerme ningún objetivo en mente porque cada vez que pongo un objetivo luego me sentía como fracasada. Entonces este año que he venido yo creo que la vez que menos preparada con menos ilusión es la vez que mejor me está pasando, entonces sí, es un sueño que se está cumpliendo. Seis personas que van demasiado, pero al final sí que mañana seguro que alguno de nosotros se queda tipo… Sí que la asamblea ha dicho que uno se iba para casa entonces, pero luego como no ha dicho nada en el juego y ha dicho el que gane tiene el pase y he dicho pues nada, pues gana uno. Lo que pasa es que ya te llevo. Pero ganan dos. Sí. Bueno ya vale por vosotros. Llegar a unificación fue genial, pero hoy ya llegar a la final encima no simplemente porque te has librado en la asamblea sino porque has hecho un duelo y lo has ganado ya es como entrar a la final por la puerta grande y la verdad que todavía no estamos ahí hablando y lo estamos asimilando todavía, sí, sí. Mejor de porriceta, eh, más y más porque también llegar hasta aquí hasta aquí es una putada, pero… Yo ya dije, prefería irme igual en los dos garfios que hoy igual, ¿no? Porque al final hoy ya sigues en las puertas, puertas, puertas. Vale. Qué bien. Cuántos minutos? Qué bien. Cuántos minutos? Sí, sí, sí. Ya te he dicho, ¿qué crees? Que le vamos a conseguir. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí que llegué aquí pensando que incluso igual no iba a durar mucho porque ya por ser joven me iban a mandar más a duelos o un poder más débil o lo que sea. Pero sí que creo que a lo largo de la aventura he ido demostrando poco a poco y sí que al final eso pues que he demostrado que la edad solo es un número y que puedes explotar tus capacidades al máximo. Y la verdad es que estar con gente mayor y gente que muchos son conocidos también, muchos son gente del mundo del deporte y así, sabes que es gente potente. Y la verdad es que estar aquí en una final a la altura de ellos es como… todavía lo vuelve más top, como más increíble. Sí, sí. Es una carta… ¿Vais a flipar a los tíos de una piña? ¿Vais a flipar a los tíos de una piña? ¿Vais a flipar a los tíos? ¿Vais a flipar a los tíos? De la persona, de una amiga que está cuidando a… a mi perro. Yo, pero yo, porque estoy todo lo que hace. Ya, ya. 10 stories. Es que le he hecho mucho al balazo. Ya, yo… Pero yo, ten, me haré una chiquitín. Que está ya hecho un demonio. Y aquí han puesto… Porque me rompe todo, entonces aquí pone el pequeño demonio, luego tu dulce bebé, un consentido y el guardián de vela, porque tiene ella una perra y les juntamos mucho. Le he escrito unos amigos, unos gemelos y… y Jonfer y su novia. Luego mi madre con… con mi tía. Pachi Salinas también me ha escrito una carta. Y aquí está Nay y Miren, que me llevo del Conquis, de lo mejor que me llevo. Estos de los Jokajus, de… 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 de hace dos años. De mi primera capitanía. Ahí estoy yo. Sí, me ha escrito Ferretti y Eneko. Oye, pues con ella como capitana gané la escurriña. Así que igual yo ahora conmigo de compañero gané ahí a la escurriña, ¿eh? ¡Eres un sal. Muy bien. ¡Firm área que se vea! Gracias, mirağe ya. Mi receta. ¡Vamos! 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 Y bueno, lo acabas un poco. Me encanta. Han llegado los caparra, ¿y tú? Los finalistas. ¡Vamos, chavales! ¡Salud! Apoyad por dos más, que hay más de adentro. Lo compartimos. Lo compartimos. Ságate una, ságate una para ti. Un aplauso, ¿no? ¡Muy bien! ¡No podemos aplaudir! Guaychurón, ¿eh? Guay, guay. Guay el pollo, chav. El pollastre. ¿Cómo le vamos a atacar? Arroyo de mi pago, de aguita clara, Que la lluvia y la greda, la vuelven vallar. Que la lluvia y la greda, la vuelven vallar. Guay. 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 ¡Fuera! Guay. ¡Muito! Gracias a vosotros por venir aquí, hombre. Muchas gracias, que nos escuchábamos música un montón. Muy bonito el tambor también, las dos cosas. Hasta luego. Gracias. Qué paso de todo esto. Qué bien, eh. Qué bonito, qué guay. ¡Albelón! ¡Hoy a dos! ¡Hoy a Marberán! Guay, el posto yo pensaba que era uno para todos, Andrea. Sí, ya tenemos aquí, o sea, él y yo, tú y Lobo y ellos dos. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¿Puedo reparto esto? Ah, por una gran final y llegar el mejor. Por la mejor de los otros seis, ¿no? Por habernos conocido que somos un grupo de puta madre, ¿eh? ¡Tú! ¡Epa! 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 ¡Venga, chavales, al país! ¡Epa! No sé, ¿cómo has ganado? ¡A gusto, eh, chavales! ¡Muy a gusto! Esto es vivir un sueño, pero a lo bien, encima. A visitar Ushuaia, tú qué guapo. Sí, macho. Siempre te lo agradeceré, chavales. Por dormirte, ahí en la... Lo dice queriendo, a ti. Gracias. Y Cielo también te lo va a agradecer. Y te pasa eso. Siempre le podía haber elegido algo. Yo echo de menos aquí a Eneko. No hubiese sido guay compartir una final con él, su tercera final. Pero la verdad que igual echas de menos a gente cuando los que están no merecen así, pero los que están aquí merecen la pena muchísimo. Así que no cambiaría ninguno de estos por... por nadie. Si echo de una pena aquí de menos, es al señor Guido. Al Guido, brebé. Que se merecía mucho estar aquí, pero bueno. He echo mucho de menos a Azu, porque sería también otra mujer y es una mujer que me ha demostrado unos valores increíbles. Pero también a Luisín, el pillín, se le echo también de menos, la verdad. ¡Luisín! ¡Mira dónde estoy, tío! ¡Luisillo, el pillo! ¡Luisillo, el pillo! ¡Luisillo, el pillo! ¡Luisillo, el pillo! ¡Bautizado! Te queremos, Luis. Menos mal que no he tenido que decir que echaba de menos a Andrea, eh. Me cago en amar. Además, he asustado hoy a la mañana con el puto collar puesto, eh. ¿Has visto la cara? Y yo, ¿qué haces con el collar? Menos mal que has vuelto. La suerte se ha guiado conmigo esta mañana. Es que quería abandonar a la mañana de cabrón. ¡Qué trifo, Artuxi! Parece como si hubiera comido piedras. ¡Ay, cabrón! Bueno, no sé cómo es exactamente. Pilla el lobo y se come los siete cabretillos de la cabra, ¿no? En casa. Bueno, empieza... ¡Ay, se come la patita! Se come la patita. ¿Ya ves? Sí. Y el lobo hace así. Y se pinta con harina la patita. Y le enseña por el ojo a la pata. Y se piensan que es la madre. Y le abre la pata, la puerta, y se come a los siete cabretillos. Entonces pilla la... Se va por ahí el lobo. Y pilla la madre cuando llega a casa, que le desea eso. Pilla el lobo en Pachavay. Y le abre la tripa. Le saca los siete cabretillos vivos. Y le mete piedras. Piedras, ¿no? Se despierta el lobo. Se despierta el lobo. Y dice, parece como si hubiera comido piedras. Voy a beber agua. Al río. Y se va al río. Le da una patada y... Y se agua. Y se agua. Pero es lo más... Esperemos que no pase eso al final, ¿no? No. Si hay agua, no lo hago. Lo más chulo es eso, ¿no? Parece como si hubiera comido piedras y es que le lleva toda la tripa de piedras. Si hay agua, habéis dicho. Si hay agua, abandona. Si hay agua al final, mañana sí que se abandona. Bueno, le voy a tocar la de... Ahora en Chile. La de los piches. El primer día que te escucho también. Es que por no haber tocado dos o tres días. Mañana más. Mañana nos vamos a Osoña por hoy. Chau. Chau. Buenos días, Magallón. Aquí estamos. Muy bien. Muy bien. Descansado. ¿Eso es más pequeño o así? Deluxe. Pues hables el correo, a ver. Correo. Correo, ¿eh? Correo. Correo. Correo, ¿eh? Correo, ¿eh? Oye, el cartero Shokin está de baja. Está de grano. Soy un al finalista. Ha sido un camino largo y difícil. Y habéis sabido recorrerlo. Recorred, o sea, recorred vuestras cosas, despedidos del campamento rico y partid rumbo a la gran final. ¡Ohhh! 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 Cortega, nos vamos a jugar ya. Y ahí no te llevo chocos, pa' por la mano de aire. ¡Ojo haya! ¡A la gana final! ¡Ohhh! 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 ¡Ehhh! ¡Ehhh! Ahora somos seis conquistadores ¿no? Más que tres cawóces y tres pitches. Ya me lo he dicho, que ahora hay que engañar. Realmente hemos conquistado todos el fin del mundo. Ahora ya no sé quién coge la ycurriña, pero llegar aquí ya es conquistar el fin del mundo. Es un sueño, tío, venir a Ushuaia, al Conquis edición 20, como si estuviera con tus amigos de toda la vida, y hacer la final, va a ser locura. Vamos al fin del mundo. Al faro, ¿no? Al faruco. No me sabía que me iba a poner el fin del mundo a esto, porque joder. Qué pasada, esta vueltica en el velero, esta también, vale. Sí, pero con una cervecita algo mejor, eh, con una boteguitita. Casi fino, te diría yo, que el vino calienta. Está siendo, pues, otro sueño. Finalista, finalista. Venga, a por la escurriña. No, no, no...